Conmovedor e impresionante, entonces hay que entender que es Volodymyr Zelensky haciendo una alocución ante el Parlamento Europeo, ante un Parlamento al cual él no pertenece y que pide, justamente en sus palabras, urgentemente ser parte de Europa. Y él apela todo el rato a que ese europeo, a que Ucrania siempre ha sido amante de la libertad, no nos dejen solos, entonces es una petición desesperada y que como hablábamos con Daniel Matamala, Julio también, es difícil que se dé. Ayer, quien es el encargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea dijo que ingresar a la Unión Europea es un proceso largo. Entonces, con esa señal, con esas palabras, le da pocas esperanzas a Zelensky de que efectivamente esto pueda ocurrir en el corto tiempo, a no ser que se dé una situación absolutamente excepcional, que sea una especie como de incorporación express. Yo ahí personalmente tengo las dudas respecto a cuánto encendería más si en este momento la Unión Europea dice voy a integrar a Ucrania, con esa declaración cuánto más se enciende la guerra, porque es la justificación perfecta para que Putin ataque directamente a Kiev, por ejemplo. Bueno, Roberta Metzola, presidenta del Parlamento Europeo, donde estaba hablando Zelensky, dijo vamos a tener muy en cuenta su solicitud de adhesión a la Unión Europea. Esa fue su bajada ante la locución de Zelensky. Bueno, vamos a estar muy pendientes de eso, pero es muy distinto estar en la Unión Europea que en la OTAN. Yo creo que es un punto más político, más emblemático, más de unión, más de fuerza. Aquí tengo la respuesta y Daniel, un amigo, me envía el cruce que pedí, es que es muy bueno, Montse. Bulgaria está en la OTAN y no en la Unión Europea. Finlandia está en la Unión Europea y no en la OTAN. Turquía está en la OTAN y no en la Unión Europea. Reino Unido está en la OTAN y no en la Unión Europea. Macedonia, Montenegro, son OTAN y no Unión Europea. Suecia está en la Unión Europea y no es de la OTAN. Es que es lo que te decía al principio de Suecia. Yo me acordaba de Suecia y Reino Unido, los demás no lo tenían claro. Pero en el fondo la OTAN es esta unión que tiene que ver con este artículo que dice si te atacan a ti, lo atacan a todo. Por eso fue tan... Pero Suecia no está en la OTAN porque es neutral. No está en la OTAN. Suiza no está en la OTAN porque es neutral. Claro, es un cruce que no es exactamente el mismo. Y Finlandia, claro. Pero yo siento que el punto político es súper delicado, es súper importante que los ucranianos no se sientan solos. Pero es complicado en este minuto con lo delicado que es todo. A Putin lo que le molesta es la OTAN. Si la Unión Europea nunca ha dicho que Ucrania no esté en la Unión Europea. A Putin lo que le molesta es el tema de la OTAN. No le ha puesto énfasis al tema económico, al intercambio comercial, sino que le ha puesto énfasis al tema de tener centros militares en su frontera. Y le molesta algo que siempre dice, que por eso yo saco colación a ese artículo inglés que es tan bueno, porque él siente que Ucrania es ruso. Finalmente, él dice, o sea, no, pero ¿por qué? Ese es un moleste también que tiene que ver con aquello, ¿no? Recuerda que Putin, siendo el asesor del presidente ruso, es el que encabeza toda la... ¿De Boriguel sin sesión? Sí, es el que encabeza toda la vuelta de Chechenia, o la revuelta de Chechenia y todo, que es una guerra... El aplastamiento de Chechenia. ...cruente y sangrienta. Estamos con Esteban ya, que se une con nosotros y que nos ha estado mandando información al teléfono. Mucho de lo que nosotros les contamos, hablamos, son mensajes de Esteban. Muchas gracias, Esteban, porque está ahí y tiene las últimas imágenes de guerra, Esteban. Bienvenido. Julio Monza, amigos de Colantivo de la Mañana, muy buenos días. Pese a que le moleste más la OTAN a la Unión Europea, Vladimir Putin hizo una advertencia incluso antes de comenzar los ataques. Dijo que cualquier persona que quisiera intervenir, cualquier país, cualquier potencia que quisiera intervenir en este conflicto, ellos iban a ocupar su armamento nuclear. Y ahí nadie iba a ser ganador ni perdedor. O sea, ya había una advertencia previa y vemos también que Vladimir Putin no tampoco está respetando los acuerdos. Escuchábamos a Daniel Matamala que decía que el día de ayer había conversado con el presidente de Francia y Vladimir Putin se había comprometido a no atacar a civiles, a no atacar edificios, departamentos y vemos que las imágenes son claras. Miren, se estaba llevando a cabo la reunión entre ambas delegaciones el día de ayer. En paralelo se estaba bombardeando Yarkov, por ejemplo, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Se atacaron edificios, residencias civiles, incluso en Kiev se llevó a cabo un bombardeo a residencias donde viven civiles a tan solo 5 kilómetros del centro cívico, donde está el parlamento, donde está la residencia presidencial. Entonces, dentro de todo esto, han llegado videos últimamente, por ejemplo, el ingreso de los soldados rusos, como estamos viendo en imágenes, a la ciudad de Sumy, que se encuentra en el noroeste de Ucrania, en donde son los mismos ciudadanos, muchas personas, por ejemplo, adultos mayores que están ahí o civiles que se han armado, quienes han intentado frenar el avance. Incluso hay una frase que llama la atención que le decía nosotros éramos libres y felices antes de que ustedes llegaran. Incluso enfrentándose sin armas algunos, han logrado retroceder o cambiar su curso a los soldados rusos. Si quieren, podemos escuchar un poco el ambiente de lo que se vive ahí. Claro, están en ucraniano, pero hablo un poco de la valentía con la que se está enfrentando a las tropas rusas. Miren, escuchemos. ¡S till el final de la pandemia! ¡Muchas! 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 Nosotros no necesitan paz. Nosotros no necesitan paz. Ustedes, no necesitan paz. Tenemos paz hasta que no vayan. Pueden decirnos. Tenemos paz para todo. Nosotros no nos apoya. Yo estoy hablando en ruso. ¿Entendéis? Julio Monse llama mucho la atención lo que ha salido publicado en la traducción de estos videos en distintos medios internacionales en donde los soldados rusos, en vez de atacar de manera violenta o enfrentarse, les intentan explicar que ellos están recibiendo órdenes y que necesitan avanzar, que no les quieran hacer daño, que se corran a un lado para que los dejen pasar. Incluso ayer escuchaste, viralizó un video donde un soldado ruso le decía nosotros no queríamos venir a la guerra, pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo también nos vamos a ver en problemas. Entonces son los mismos ciudadanos, como decíamos, civiles incluso, que no están armados, que se enfrentan y discuten. Incluso hay un edificio gubernamental en una de las ciudades que fue tomado por los rusos y están armados con fusiles de guerra, con fusiles de asalto que están ahí y la gente también los enfrenta. No sé si tenemos ese video que les podemos mostrar. Esto aquí es un convoy que estaba haciendo avance en una de las ciudades y los enfrentan. Y estas imágenes también son notables, muchachos, porque ayer les contábamos que habían distintas personas que estaban, civiles, que estaban intentando impedir el paso de los rusos. Mira, si vemos al fondo, en esta calle, es un convoy que va a ser ingreso a una ciudad, a un poblado cercano a Kiev. Este convoy está provisto de distintos carros militares, incluso hasta con tanques, y lo que están haciendo los civiles acá es poner lo llamado miguelito, por así lo claro, neumático, haciendo barricadas. Esto es como un miguelito gigante, impresionante. Y todos estos neumáticos están listos para ser prendidos. Cuando tiren la bomba a boloto, voy a hacer, me imagino, una gran barricada para impedir el paso. Con barricada y miguelitos, podríamos decir, traduciendo a volviendo a nuestro país. Están evitando que ingrese el convoy a esta ciudad que creo que se llama Zaporizia, ¿no? Zaporizia. Aquí tomaron un ejercicio gubernamental, Esteban. Esto es lo que contaba. A ver, escuchemos. ¡Zaporiz! 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 ¿Ustedes saben lo que están gritando ahí, muchachos? Le están diciendo, váyanse a casa. Váyanse a casa. No los queremos acá. Y la frase que más se repetía, nosotros éramos libres antes que ustedes llegaran. Oye, esta imagen, esta situación es impresionante. Y es impresionante también lo que dices tú, Esteban, que el soldado ruso, en este caso, se queda tranquilo. Uno no sabe si efectivamente están cumpliendo órdenes de no atacar directamente en esta situación a la población civil o, de alguna manera, hay una suerte de adhesión o de inconformismo de los soldados con esta guerra que los mandaron a pelear, ¿no? A luchar. Pero llama la atención lo que ocurre porque los soldados que están de infantería, que son los que van a pie, los que han hecho ingresos a distintas localidades, ciudades, incluso la toma de este edificio gubernamental, no se enfrentan. Pero sí, por ejemplo, hemos visto que han habido distintos ataques aéreos. Incluso Rafa Cabada nos puede explicar de mejor manera cuáles son los tipos de armas que se están ocupando, que son, disculpen la ignorancia, sin saber el nombre, pero son estos camiones que tienen estos lanzamisiles que pueden tirar decenas en cosas de minutos que han bombardeado distintos edificios. Incluso Daniel Matamala nos contaba y lo veíamos hace unos minutos atrás el bombardeo de este edificio de administración, una administración regional en Yarkov que resultó completamente destruido. Aquí, miren, estamos viendo, le contábamos ayer que habían personas que se habían armado, por ejemplo, con bombas módotas de fabricación casera para hacer frente al ingreso de convoy o de distintas unidades militares. Estamos viendo personas que, por ejemplo, aquí están con una ballesta, con distintos tipos de armamento para intentar defenderse. Algunos no han recibido el armamento que se les prometió por parte del gobierno ucraniano, porque, claro, existen grandes distancias, pero existen otros lugares que están lejanos aquí donde han llegado imágenes, por ejemplo, de ciudadanos que se han armado con distintos tipos de armamento, incluso llamaba mucho la atención, muchachos, que el gobierno hizo un llamado a las personas a armarse con lo que pudieran. Y existe una cervecería, por ejemplo, en Kiev, que cambió, claro, en momentos de guerra, cambió su rubro y en vez de estar fabricando cerveza, junto a ciudadanos que los llamaron, hicieron un llamado, están fabricando armas moros. Todavía estamos viendo las imágenes, muchachos. Miren, aquí se están haciendo distintos tipos de mezclas con combustible para poder meterlos en estas botellas que corresponden a esta cervecería, incluso a manera anecdótica. La cervecería, como fabrica también las etiquetas, mandó a hacer etiquetas para ponerles a estas bombas Molotov, donde salen imágenes de Putin, por ejemplo, con algunos insultos hacia el presidente de Rusia. Esa es la cerveza, la botella de cerveza que se ocupa para la Molotov. Ahí está mostrando un poco la nota, ¿no?, que esas botellas, como dice bien Esteban, las están utilizando. El clásico inicio de una larga guerra de guerrillas, Esteban, Molotov, Miguelito, barricadas, fusiles de la población civil, ¿no es cierto? O sea, da todo el caldo de un tío, el inicio, ¿no es cierto?, de cuando se empiezan a dar estas largas guerrillas con la población completamente movilizada, los civiles movilizados, porque aquí el trabajo sucio, entre comillas, como dice muy bien Esteban, lo está haciendo vía aérea Rusia, ¿no?, y la infantería solo toma los lugares, ¿no?, bueno, una situación... Y es importante lo que dices de guerra de guerrillas porque hay tantos ejemplos históricos que esta guerra ciudadana, esta guerra de guerrillas, muchas veces ha puesto en jaque e incluso ha derrotado a los grandes ejércitos que cuentan con muchísimos medios militares, ¿no? Vamos a ir a hacer una pausa muy breve y vamos a estar de vuelta entonces con las noticias que están ocurriendo en estos momentos, Julio, adelante. Ahí estamos, vamos. Bueno, y seguimos junto a Esteban Tarbuscovich analizando también el material que va llegando justamente a través de los... Acá hay temas de redes sociales, hay temas de agencias de noticias y el tema del desabastecimiento, Esteban, parece ser ya un problema que comienza a aparecer. Muchachos, el día de ayer nosotros les mostrábamos filas gigantescas afuera de distintos almacenes, incluso supermercados de personas que estaban intentando abastecerse con insumos básicos para poder sobrevivir. Estos días recordemos que la frontera de Ucrania está encerrada, el vehículo, el paso de grandes vehículos no están permitidos, solamente vehículos menores, donde existen controles militares y también de civiles armados, y también nos han llegado en los últimos días pruebas de lo que está ocurriendo en distintas ciudades, distintas localidades. Denuncian también algunos ciudadanos y lo han informado también en algunos medios internacionales desabastecimiento de algunos productos, principalmente de los que tienen que ver con, por ejemplo, el pan, los que están hechos en base a fabricación de maíz, por ejemplo, donde Rusia era uno de los grandes abastecedores de este producto para los países cercanos incluso. Lo que estamos viendo en imágenes, por ejemplo, son estas filas gigantescas en donde las personas están esperando hacer ingreso a estos supermercados en donde, según han informado, no se está permitiendo el pago con dinero en efectivo, sino solamente con tarjeta, incluso se está limitando la venta de cierta cantidad de productos para las personas que ingresan a comprar, no se les está permitiendo, por ejemplo, la venta de más de cuatro o cinco productos básicos para cada persona, claro, tienen que racionalizar la entrega de estos alimentos, incluso algunos periodistas corresponsales que han llegado allá contaban que para ellos como extranjeros era muy difícil porque se estaba permitiendo el ingreso a estos supermercados solamente para los mismos ucranianos o residentes, que se permitía solamente el pago en efectivo y muchos están haciendo compra de alimentos en conserva, relataban ahí algunos medios internacionales que conversaban con los ucranianos que estaban esperando en estas filas que no sabían cuánto más se podía extender esta guía, recordemos que ayer no se logró llegar a ningún acuerdo en esta reunión que tuvieron ambas delegaciones sino que se trazaron las primeras líneas para poder seguir conversando, entonces aún no se pone un alto a esta apertura de las fronteras o a limitar o eliminar los ataques por parte de Rusia, entonces las personas se están preparando para comprar alimentos no perecibles y alimentos en conserva que hoy día hay problemas de desastrescimiento en distintos supermercados y ciudades muchachos. Se ve bien inconsistente una reunión prácticamente en medio de ataques porque ayer se paran de esta reunión y se guían los ataques hoy día nos levantamos con estas noticias que son malas de precisamente estos misiles que han golpeado fuerte algunos lugares de Ucrania con víctimas civiles entonces una situación muy muy compleja la que vive la ciudadanía porque las expectativas como tú dices Tepan son a que esto dure un buen tiempo y hablamos de lo que ocurrió hoy día precisamente con estos ataques. Muchachos lo que ocurrió ayer fue insólito porque antes de la reunión entre ambas delegaciones como lo decíamos en el bloque anterior el presidente de Francia conversó vía telemática con Vladimir Putin en donde el presidente de Francia le hacía el pedido a nombre del presidente ucraniano de evitar o de eliminar derechamente o frenar los ataques a los civiles a los edificios a lugares residenciales y Vladimir Putin según lo informó el mismo presidente Emmanuel Macron se comprometió ante él a evitar y no realizar más estos ataques pero mientras se llevaba a cabo esta reunión entre ambas delegaciones esta reunión que en un comienzo parecía ser clave pero finalmente no se llega a ningún acuerdo inicial se estaba llevando a cabo esto miren las imágenes este es un edificio residencial en donde existe una cámara que está en la parte de arriba registrando los distintos bombardeos aéreos con misiles que estaban llegando a esta localidad incluso les comentábamos que en Kiev estas imágenes corresponden a Yarkov pero en Kiev los ataques llegaron a menos de 5 kilómetros del centro cívico donde está la plaza en donde se encuentra el parlamento ucraniano y mientras esto también ocurría en Yarkov distintos lugares por ejemplo aquí estamos viendo estas imágenes de Yarkov la segunda ciudad más grande de Ucrania que fue bombardeada estas imágenes nosotros de hecho hay algunas que hemos decidido no ponerlas porque de hecho miren si se fijan ahí existe un blur que se llama un blur que es para evitar ver lo que está ocurriendo pero hay muchos civiles que fallecieron incluso en el discurso que daba recién el presidente de Ucrania ante el parlamento europeo hablaba de que se registraron solamente ayer en una localidad la muerte de 16 niños las imágenes son impactantes son terribles porque se ve la desesperación de los civiles incluso la gente de la salud intentando salvar la vida de estos menores que lamentablemente fallecieron en medio de estos bombardeos a las comunidades a zonas residenciales y departamentos de edificios que quedaron completamente destruidos parece ser que la estrategia entonces de los rusos y de Putin como los bombardeos en Jarkov han sido muchísimos más fuertes y también a edificios gubernamentales es tomarse y tener este enclave que es mucho más cercano a Rusia pero la pregunta que uno se hace es que Kiev está rodeada está rodeada por tierra y por aire pues la verdad que si es que existiera la voluntad o la voluntad bélica en este minuto de Vladimir Putin podría destruir Kiev pero no lo ha hecho no lo ha hecho porque esto tiene un costo político internacional altísimo porque esto ya sería de alguna manera la declaración de guerra incluso a los países vecinos pero lo que hay que saber es que en ese sentido en poderío bélico a pesar de las bombas Molotov a pesar del armamento de los civiles si se emprende un ataque por aire a Kiev la verdad es que es muy difícil contrarrestarlo desde las milicias urbanas y con una bomba Molotov esa es la cruda realidad oiga Monse Julio mientras vemos estas imágenes también que son impactantes que es otra ciudad que fue bombardeada durante el día de ayer con distintos misiles en estos edificios residenciales ubicados en Gerson es bien impactante es bien impactante porque podrían ser unos blogs de acá de Chile ¿no? es un sector de blog en la quinta región en cualquier sector un barrio acá en cualquier lugar ¿no es cierto? entonces verlo te da una cercanía como una cuestión cuando llega ese misil a ese departamento mira porque está ahí ahí está ahí está enfocando precisamente no realmente oiga muchachos y para aterrizarlo también para que nos podamos hacer un paralelo de las distancias o lo que podría ocurrir por ejemplo aquí en Chile para que se puedan dar una idea en este momento existe un convoy desde 64 kilómetros de largo solamente compuesto por vehículos militares tanques de estos carros que llevan estos aparatos de bombardeo antiaéreo estamos viendo ya en imágenes parte de estas imágenes satelitales que muestran este convoy de 64 kilómetros de largo que va llegando va avanzando directamente hacia la ciudad de Kiev la capital de Ucrania muchachos hasta hace una hora y media atrás más o menos la distancia que había entre este convoy y la plaza el centro cívico de la ciudad donde se encuentran todos los edificios fundamentales es la misma distancia que existe hoy día entre la plaza de Puente Alto y la Moneda a esa distancia están son solamente algunas comunas que separan este convoy con la ciudad de Kiev está avanzando o está porque si queda tan cerca uno pudiese decir que en este minuto tiene la orden de no seguir avanzando porque si es tan cerca como dices avanza y llegan a Kiev entonces ahí uno no sabe cuál es la estrategia en este minuto si es que Putin está haciendo tiempo por algo y para algo porque por algo no ha entrado a Kiev y esa es la esperanza que hay no sea estrategia política pero la militar es estar sitiando Kiev o sea está sitiando Kiev y todo con bombardeo a otros lugares de Ucrania a ver siempre las potencias dicen lo mismo o sea también no podemos ser frágiles de memoria el comportamiento de las grandes potencias es así Estados Unidos dijo lo mismo que está diciendo Putin y bombardeó Kabul en un bombardeo que no tiene precedente en la historia lo hizo tira lo destruyó y ni siquiera había armas de destrucción masiva ¿no es cierto? o sea tampoco este es un comportamiento de las grandes potencias del abuso militar que hay sobre algunas naciones donde muere mucha gente inocente niños familias completas es una situación triste la que estamos viviendo y ahí estamos con imágenes y con Guillermo Holtzman y con imágenes explícanos este video oiga muchachos nosotros conversábamos recién hace un momento que existe una cervecería que transformó su rubro en fabricación de bombas Molotov en conjunto con los mismos ciudadanos las imágenes que estamos viendo nos llegan también donde se ve a un vehículo civil con ciudadanos ucranianos que pasan por el lado de carros militares que están marcados con la seta que conversamos también ayer de los distintos carros que han hecho ingreso a las ciudades en donde les lanzan bombas Molotov incluso parte de este fuego llegan al costado de la puerta de ellos lanzan estas bombas Molotov y luego avanzan incluso existe otro video donde hay una cámara de otro vehículo que va más atrás donde se ve que posteriormente las ruedas de estos carros militares comienzan a arder de hecho el que va más adelante porque el primero que se ve ahí tiene este sistema de ruedas de oruga en la parte de adelante de este otro camión también resulta que es un tractor que se ve que está llevando este carro resulta con las ruedas quemadas pero lo que conversamos recién con respecto al avance de este convoy de 64 kilómetros de largo ha sido una constante estos últimos días un poco en la estrategia que tiene Vladimir Putin o el ejército ruso con respecto a hacer esta especie como de amenaza de amedrentamiento de llevar las tropas ponerlas cercanas a las principales ciudades esperar un poco y luego de manera sorpresiva sin ningún tipo de aviso bombardean no solamente zonas que corresponden a militares o edificios militares sino que también a edificios residenciales como lo veíamos en las imágenes de recién es tremendo es como un convoy me imagino de aquí a Curacabí quizá pasado más más 64 kilómetros de aquí a Mostazal no sé a San Francisco a Mostazal no sé es una cantidad impresionante de kilómetros de estos blindados pero yo creo que la apuesta de Putin está clara que es sitiar que en pocos días se quedarán sin suministros ¿no? alimentación claro bloquear todo lo que es suministro de la ciudad y que por ahí venga de alguna manera la rendición que es lo que él quiere tú empiezas a sitiar la ciudad ya no hay más medicamentos ya no hay más alimento ya no hay más combustible ya bueno esa es la situación que estamos viendo en la práctica ¿no? el objetivo político Guillermo estamos con Guillermo también para para conversar de este tema Guillermo bueno estamos tratando de descifrar un poquito interpretar lo que está pasando lo que estamos viendo en imágenes son 64 kilómetros de blindados los que tiene Rusia ahí a las fueras de Kiev así es son 64 kilómetros y eso significa de que Rusia definitivamente ha tomado la opción que todos temíamos que es invadir completamente Ucrania tratar de sacar al gobierno Zelensky que aún se mantiene en Kiev que vamos sacar también al Estado Mayor Militar para poder tomar el control y descabezar la estructura administrativa y de mando y control que actualmente está en manos de estas autoridades esto significa que la reunión del día de ayer es una reunión que se hizo para ganar tiempo no como bien se ha señalado no se llegó a ningún tipo de acuerdo respecto a un alto al fuego ni una hoja de ruta sino que solamente se expusieron las condiciones de cada una de las partes y es la idea de que habría otra reunión eventualmente esta semana pero dado los acontecimientos que están pasando en el día de hoy el avance que está teniendo las fuerzas rusas en Ucrania además con la masividad se está incorporando mucho más material bélico del que había días atrás y esto significa una superioridad a favor de Rusia pero también significa que la guerra se está complicando mucho más y que no va a ser de corto de corto trámite sino que probablemente va a durar mucho tiempo más quiero pensar Guillermo que realmente Vladimir Putin todavía no ha atacado Kiev porque está evaluando lo que pueden ser las consecuencias para la propia Rusia y que eso sea un poco más tenga un aspecto disuasivo a Vladimir Putin para no seguir adelante con los bombardeos directamente o que estas caravanas de vehículos militares aún no entren a la ciudad podría ser en este minuto que Vladimir Putin estuviera reflexionando al respecto porque va a quedar completamente aislado internacionalmente y económicamente ahora yo diría el concepto de aislado es relativo es cierto que va a estar muy restringido que sería la palabra correcta en términos de sus capacidades de movimiento financiero con el resto del mundo va a quedar sometido a lo que le pueda prestarle la ayuda que le pueda cooperación que le pueda facilitar China en términos de importaciones y exportaciones usar las cuentas chinas para poder interactuar con el resto del mundo que también es posible y lo más probable que así sea pero también lo que está haciendo Putin ahora es tratar de manejar las sanciones internacionales y transformarse básicamente en una suerte de adalir para poder presionar a Occidente la estrategia de Putin que uno puede derivar del accionar y despliegue de fuerzas es que está actuando bajo los hechos consumados va a llegar un minuto en que necesariamente ya sea que lo obligue o voluntariamente coge el momento para poder negociar pero va a ser bajo estos hechos consumados ya tenemos los hechos consumados de dos provincias independientes de Ucrania que quieren su plena soberanía tenemos hoy día el hecho consumado de que Rusia ha ocupado al menos algunas ciudades y tiene sitiadas a otras y eventualmente podría ocupar Kiev bajo esos hechos consumados Putin quiere hacer una negociación y esa negociación va a importar necesariamente que le rebaje las sanciones como condición para poder retirarse es decir yo avanzo más pero si quieres que me retire tienes que digamos quitarme sanciones y yo voy justamente sacando las fuerzas de esa manera digamos Putin yo creo que está trabajando no se explica de otra manera la cuantía del despliegue hacia Kiev o sea 64 kilómetros de un convoy militar con todo tipo de armamento el tipo de ataques aéreos y de bombas hay bombardeos que se han hecho en las ciudades con distintos tipos de bombas claramente da cuenta de una estrategia de hecho consumado para poder tener una mejor posición para negociar es decir yo me retiro un poco si es que ustedes levantan por ejemplo este bloqueo del sistema SWIFT de los bancos a ir finalmente así logrando lo que quiere Rusia en este minuto me imagino que le levanten lo más rápidamente posible las sanciones económicas y las sanciones de todo tipo que han sido impensables hasta sanciones futbolísticas hay pero me cuesta creer que esa negociación sea fácil para Putin yo creo que Putin se está encontrando con un escenario inesperado para él inesperado para él en términos diplomáticos en términos diplomáticos en términos todos recordemos que Rusia porque es lo que dice y es tan importante recordemos a la gente que Rusia es un país que está en dos continentes de hecho el 74% de su superficie está en Asia a pesar de eso Rusia se considera un país europeo en estos dos continentes donde está es importante lo que dice porque acá la colaboración comercial económica con Asia va a ser importantísima para Putin para su gobierno para su estabilidad y ahí el rol que juega China Guillermo me imagino que es muy relevante exactamente muy relevante porque China finalmente más allá que sea un régimen comunista China ha apostado por el mercado en consecuencia a China no le interesa que haya un escalamiento de la guerra que afecte el funcionamiento de los mercados ni afecte la línea de suministro ni afecte la posibilidad de ofertar bienes y servicios a nivel global y ese límite lo pone China definitivamente porque si el mercado colapsa y todos los países se focalizan solamente en la guerra claramente la globalización y el funcionamiento de los mercados va a tener un impacto negativo importante y con una implicancia para todo el mundo particularmente para aquellos países más dependientes como el caso de Chile ¿cuánto pesa para Rusia y para Vladimir Putin que finalmente China no esté apoyando esta guerra porque eso ha sido finalmente no ha dicho mucho se ha mantenido en silencio pero eso implica que no lo está apoyando tal como dices tú porque esto es un gran problema para los mercados internacionales ¿puede ser un factor gravitante para que Putin por ejemplo se tratara de negociar una salida distinta a la que él quería? Sí lo más probable es que haya una salida distinta el problema de las negociaciones de esta naturaleza es que Rusia va a exigir una salida digna es decir una salida donde no se le llame que está derrotado es una salida donde pueda después recomponer las relaciones con toda la desconfianza que va a dejar la posición de Rusia a nivel global y particularmente con Europa pero una salida donde él nos haya derrotado ¿querrá eso hoy día una Unión Europea que ha logrado consolidarse como unión que ha logrado tomar decisiones que por varios años había demorado en tomar en definitiva estamos acá en un juego donde el tablero es Ucrania y las piezas de la ajedrez las colocan otros países y con eso está jugando hoy día Rusia para poder seguir avanzando pero yo insistiría que para los efectos de mejor entenderlo está jugando a los hechos consumados es decir yo sigo avanzando pero claramente el mundo no puede estar sin Rusia nadie quiere una Rusia como Corea del Norte por ejemplo y Rusia además tiene es importante en términos de grano petróleo que ya tantas veces se ha señalado para el resto del mundo pero Rusia quiere estar en la misma condición que los otros países para poder establecer cómo vienen los escenarios futuros Vladimir Putin más allá de la crisis intende que puede o no tener respuesta a esta guerra definitivamente va a dejar a Rusia en otra posición respecto a la interlocución o la relación con los demás países del mundo y particularmente con Europa ¿existe la posibilidad de que este conflicto esta guerra se eternice? si existe una posibilidad pero yo diría que esa probabilidad hoy en día es baja conforme a lo que está sucediendo la lentitud en establecer las negociaciones la condición y la estrategia que está siguiendo Putin como también lo que está haciendo la Unión Europea y también Estados Unidos en definitiva esto va para o aparece en el día de hoy como una guerra que puede durar varios meses y eso claramente también complica a Europa complica la economía mundial y complica las decisiones políticas los roles que van a tener otros países ¿pero cómo queda la confianza Guillermo? ¿cómo queda la confianza? ayer de Spiegel abrió un reportaje que es brutal o sea abrió puso a disposición de pública los documentos del armamento nuclear ruso exacto y la revista alemana Spiegel que es una de las revistas más importantes del mundo ni más prestigiosa habla de 5.000 más de 5.000 bombas nucleares no 12 15 18 o sea estamos hablando de que es el poderío mayor del planeta el armamento nuclear que tiene Rusia o sea la verdad es que fue una nota que impactó al mundo digamos ¿no es cierto? me imagino que no a las personas más entendidas las que conocen el tema pero impactó al mundo a los ciudadanos que tuvieron acceso a esta información única y la verdad es que claro uno dice bueno y la confianza la confianza aquí ¿cómo queda? el despojo de 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 tener que tener de una u otra forma la fuerza de despojarse me refiero no es cierto quizás de prejuicios de todo para sentarse en una mesa con Putin que sistemáticamente como lo hacen las potencias por eso yo quiero aquí porque creo que también tenemos que decirlo al comportamiento de Estados Unidos en Irak con el bombardeo a Kabul sangriento todo con mentiras porque no había armamento de destrucción masiva ni nada matando civiles niños familias completas o sea es el actuar de las grandes potencias que ¿no es cierto? de una u otra forma lo único que le importa son sus intereses entonces acá va a haber un planeta post esta invasión y vamos a salir con otro con una formación distinta por lo menos en el tema diplomático Guillermo no y no solamente diplomático sino que también esto significa reajustar los pilares en los cuales se sostiene la globalización porque esto claro estamos viendo lo de Ucrania pero sucede que todos los temas de los países interdependientes hoy día van a sufrir aquí en adelante van a sufrir alza digamos de la energía por lo tanto va a tener inflación se les va a sumar eso a la crisis interna que cada país tenga las dificultades para poder recomponer la economía después de la pandemia hay un serie de problemas que van a afectar a todos quienes son los consumidores en la práctica Guillermo para que la gente entienda la práctica Alemania entendió hoy día que no puede estar supeditada la energía del gas ruso o sea hoy día le quedó más claro que nunca que no puede Putin cerrarle la llave ¿no es cierto? y ellos no tener una matriz energética que salga de otro lado entonces a eso te refieres tú ¿no? a tener que cambiar que innovar y todo lo que eso implica ¿no? Exactamente porque cada país hoy día entiende que debe tener una capacidad de ser autosuficiente sin depender de otro la globalización nos decía que no todos negociamos yo no necesito que cultive trigo porque se lo compro a otro país que tiene mejores condiciones pero ¿qué pasa cuando sucede esto? digamos no tengo el acceso al alimento no tengo acceso a lo que necesita mi población entonces acá se va a producir por una parte un cambio en la mentalidad de los países particularmente aquellos que tienen una visión de largo plazo para hacer un cambio en las matrices productivas hay que hacer cambios en la lógica de los acuerdos comerciales pero también muchos países van a incrementar su gasto en defensa porque claramente digamos no se puede optar o sea no se puede esperar que suceda una invasión o un movimiento de conquista cuando efectivamente yo no tengo una adecuada defensa entonces acá viene todo un coletazo al que lleva que nos pregunte bueno y después de Ucrania ¿qué? más allá de qué es lo que pasa con Ucrania más allá de cómo se resuelva cómo se supere esta situación hoy día ¿qué va a pasar después? lo que tenemos por el momento es que es interesante lo que dice Guillermo porque finalmente lo que ha pasado después de el fin de la Unión Soviética es a veces exitoso a veces no pero un intento de carrera para desarmar la carrera armamentista lo que han sido acuerdos de desarme de no proliferación de armas nucleares etcétera esa ha sido la tendencia de alguna manera con el fin de la Guerra Fría es tratar de bajar la capacidad bélica y por lo tanto el destino bélico de los presupuestos nacionales para justamente destinarlos a otros campos que se requieren en distintos países pero esto puede ser un gran retroceso y nuevamente vivir un mundo donde la construcción y la inversión en material bélico vuelva a ser tan importante como en la Guerra Fría y eso la verdad es que es tan lamentable ¿no? No, es muy lamentable además para países como digamos de África de Medio Oriente de América Latina en particular el hecho de que los organismos internacionales no puedan anticipar prevenir o evitar que un país digamos viole las fronteras de otro en definitiva es una complicación que el que coloca en el sentido estratégico para cada nación digamos una preocupación y una alerta o sea esto no pasa a ser solamente más allá de lo dramático y la tragedia que significa una guerra tiene varias otras implicancias y entre ellas yo destacaría también el hecho de que de esta guerra ya derechamente esta invasión que ha hecho en términos unilaterales Rusia en definitiva está saliendo fortalecida un actor que está trabajando unido y que antes no lo hacía que es la Unión Europea ya no se trata de Francia Alemania Italia no o España hay una sola voz en términos de seguridad defensa y probablemente también de comercio que va a ser probablemente y va a terminar siendo el interlocutor de Vladimir Putin o quien suceda a Putin en el poder una vez que lo termine Guillermo si cae la economía rusa ¿qué pasa a nivel global? si cae la economía rusa hay un reajuste completo porque la economía rusa va a significar que Rusia entra en una etapa de subsistencia desesperada es decir al cicar la economía rusa su capacidad de comprar su capacidad de exportar con las retenciones que va a tener de inminuir al máximo eso es colocar un país contra la espada y la pared y eso claramente no es bueno porque los costos de hacer cualquier cosa son mejores que morir de hambre por colocarlo quizás en una frase extrema para poder graficar lo mejor entonces en esa perspectiva el tema es que como tú haces como presionas a Rusia y ojalá estas sanciones tengan el efecto esperado como le das una salida digna y después como lo suman nuevamente a la nueva arquitectura que va a quedar después de Ucrania y ese elemento es lo que hoy día en varios países particularmente la potencia se está diseñando y se está pensando más allá lo que se pueda pensar eso es lo paradójico porque tampoco le conviene a la economía mundial según los paradigmas actuales que Rusia quede en el suelo y que no se recupere básicamente lo que quiere si es que uno quiere volver al modelo actual de globalización de mercados abiertos lo que se va a atender es a tratar de que Rusia vuelva a tener el papel en la economía mundial y no patearlo en el suelo una vez más si es que queda derrotado ese escenario es sin Putin ese escenario es con una Rusia que tenga un liderazgo que le dé confianza al planeta digamos estamos en un momento muy complejo esto tiene muchas aristas no solo la militar pero sabemos que lo más importante por supuesto es el factor humano hay miles de personas sufriendo una guerra hay miles de personas padeciendo hay familias que están aisladas hay gente que tiene que abandonar su casa su hogar sus familias para irse hay personas que están muriendo estamos en esa también en ese sentido informándole a usted de todo lo que está pasando en Ucrania son las 10 con 11 minutos hacemos un acto volvemos bien bueno volvemos a contigo en la mañana imagen de la Plaza Italia primero de marzo un poquitito más autos de lo que se veía en febrero pero podríamos decir que todavía Santiago está bastante bastante más tranquilo que cuando ya es un día hábil y normal del año hasta hoy con una alta temperatura esperamos para hoy la región metropolitana 33 grados así es que a sacar el suéter y ponerse esa polerita manga corta en el día de hoy también estamos atentos a lo que está pasando con este incendio forestal este incendio en la ruta 68 la entrada al paraíso con alerta roja vamos a estar informando de todo la vuelta al colegio pero hoy día nos ocupa este tema esta invasión a Ucrania donde los ojos del mundo están puestos en este país también en el miedo de la gente en toda la crueldad que tiene una guerra y hablábamos para no olvidar también cuando Estados Unidos invadió Kabul también decía lo mismo no vamos a tocar objetivos civiles ni matar civiles y todo hizo una invasión tremenda terrible que no tiene precedente entonces las grandes potencias actúan de esta forma y por eso estamos tratando de informar porque cuando la prensa está arriba de la situación por lo menos uno piensa o siente que la gente está informada y puede generar alguna acción en la prensa mundial me refiero estamos con Rafa Cabada que se nos une a esta transmisión y también tenemos un invitado una lista para estar con nosotros así es estamos junto con Guido Larson es analista internacional del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo gracias Guido por estar con nosotros gracias también gracias Guido Rafa por estar aquí Rafa cuéntanos cuáles han sido las últimas noticias respecto a las operaciones militares en territorio ucraniano a ver era lo que ustedes habían estado tocando durante la mañana buenos días perdón buenos días era lo que ustedes habían estado tocando que mientras se realizan negociaciones que hasta ahora han sido infructuosas pero que continúan que eso es una buena señal había habido combates en Kharkov y en Kiev los más importantes en Kharkov creo yo esto lo conversamos ayer te acuerdas que es básicamente porque Kharkov está muy cerca de la frontera rusa por tanto la línea logística para las fuerzas que están ahí es muy corta la capacidad de renovar al personal al equipo a las municiones a los pertrechos es muy rápida mucho más que en Kiev y por el hecho de que y esto ya es una interpretación de que yo creo que las fuerzas rusas quieren tener Kharkov en su poder a la hora de una negociación de manera de tener una carta fuerte que negociar uno de los elementos de discordia más grande quizá el antecedente más cercano de esta guerra es la anexión de Crimea que Crimea que votó por pertenecer a Rusia lo voy a repetir lo dije ayer pero Crimea perteneció a Rusia entre 1853 y 1952 cuando Nikita Khrushchev se la entrega a Kiev pero fue parte del imperio ruso antes de que de Rusia y de la Unión Soviética entonces yo supongo que el quedarse con con la ciudad la segunda ciudad más importante de Ucrania tiene que ver con cómo va a ser después la negociación por Crimea o el Donbass ya porque si Putin quisiera entrar porque está hoy día hemos visto que los ataques más fuertes han ocurrido en Kharkov pero vemos este convoy de kilómetros de blindados de camiones militares de tanques que están súper cerca de Kiev es decir en este minuto Rusia tiene la posibilidad de hacerse de Kiev pero uno pudiese decir está esperando algo déjame hacer una pequeña giro a lo que acabas de decir Rusia siempre ha tenido el poder de tomarse Kiev en tiempo muy corto ya sea por uso de armas nucleares cosa que no va a ocurrir o el uso de bombarderos bombarderos pesados de la aviación porque la defensa antiaérea de Kiev de Kiev en particular de Ucrania se la vendieron los rusos la conocen perfectamente pueden neutralizarla con facilidad tienen una infinidad una panoplia de armas hechas para el ataque aéreo para el apoyo aéreo estrecho entonces podrían haber arrasado Kiev no quieren hacerlo esta columna que además es muy vistosa en términos y que de la cual ahora tenemos imágenes hasta ayer solo había el mono satelital la imagen satelital ahora ya tenemos la imagen en tierra esto tiene un efecto de presionar a Zelensky para que negocie para que negocie porque Zelensky se está escapando hacia Europa pidiendo que Europa acepte la integración inmediata no nos engañemos Ucrania no pertenece a la Unión Europea no por un asunto político es porque es un país muy corrupto claro entonces él está aprovechando esta ventana para entrar rápidamente y lo que está haciendo Putin es aprovechar esta ventana para presionarlo al máximo de manera de obtener las condiciones que él ponga sobre la mesa ¿cuáles son esas condiciones? no las sabemos pero podemos especular con cierta base que va a tener que ver con el Donbass con Crimea y con la OTAN y Ucrania con la pertenencia de Ucrania o mejor dicho con la no pertenencia de Ucrania a la OTAN y que perdón de Ucrania a la OTAN y probablemente Guido tiene mucho más que decir en ese aspecto Guido ¿qué tal Guido? gracias por estar con nosotros gracias por la invitación a ver hemos hablado en la mañana que hoy día pide enfáticamente Volodymyr Zelensky ser integrado a la Unión Europea pero podría ser integrado esta idea de Rusia de que Ucrania sea parte de la OTAN es una petición expresa que ha hecho Ucrania antes de esta petición de la Unión Europea la intención de estar en la OTAN efectivamente es una intención de Ucrania bueno dado como se han dado los acontecimientos pareciera ser que esa es la trayectoria o la intención pero hay que separar dos cosas ya habían habido intenciones por parte de ex gobiernos ucranianos de intentar ingresar a la Unión Europea esto no es nuevo Yanukovych en su momento y ese fue el punto de quiebre de hecho el expresidente Yanukovych ucraniano negoció o intentó iniciar una negociación con la Unión Europea cosa que no fructificó y que derivó de hecho en el proceso actual derivó en rompimiento de relaciones derivó en la guerra del 2014 y ahora en la guerra o la segunda fase de esa misma guerra del año 2022 y hay que entender obviamente de que es cierto Zelensky firma la intención de Ucrania pertenecer a la Unión Europea que entre paréntesis requiere dos tipos de premisas requiere aceptar el protocolo de Copenhague el protocolo de Copenhague dice que todo país que quiera pertenecer a la Unión Europea debe ser una democracia y debe tener una economía libre mercado pero en casos anteriores hemos dado cuenta de que toma muchísimo tiempo la entrada a la Unión estamos hablando de años quizás incluso décadas por lo tanto creo yo que esto también forma parte de la manera en como se enmarca la narrativa del conflicto una en la cual Ucrania está diciendo yo no voy a mirar a Moscú parece que esa puerta se cerró para siempre voy a mirar a la Unión pero con el riesgo evidentemente de la OTAN desde la perspectiva de la Federación Rusa la Federación Rusa ha dicho una y otra vez que la OTAN representa una amenaza existencial y claro ahí está la pregunta ¿cuánto podemos estirar la membresía de la OTAN sin que eso signifique un problema para la Federación Rusa y solamente un problema que es muy importante y tomando en consideración además un elemento normativo y el elemento normativo es que los países debieran ser soberanos para determinar a qué organización quieren pertenecer ya pero todos sabemos todos los impedimentos que tiene y que ha tenido Ucrania para pertenecer a la Unión Europea pero se han hecho gestiones ¿es más rápido ser aceptado en la OTAN que la Unión Europea o es lo mismo? yo creo que es al revés de hecho yo creo que el carácter militar que tiene la organización propone más dilemas de seguridad desde el punto de vista sobre todo regional de hecho una de las posibles salidas quizás anticipando una discusión que podemos tener un poco en algunos minutos más es la llamada finlandización de Ucrania Finlandia frontera con Rusia no pertenece a la OTAN busca tener relaciones cordiales tanto con Occidente como con Moscú y solapadamente Putin ha insinuado esa idea al principio habló de desmilitarización habló también de sacar a Zelensky del poder pero de manera muy indirecta pareciera ser que empieza a coquetear con la idea que no estaría incómodo con una Finlandia neutral perdón con una Ucrania neutral Finlandia está en la Unión Europea ¿no? sí claro pero no es de la OTAN por eso el tema es la OTAN pero la pregunta es al otro lado la pregunta es poniéndonos los otros zapatos los otros calcetines ¿por qué la OTAN crece tanto? ¿por qué crece hacia Rusia? ¿por qué una institución militar que se crea hace tanto tiempo? ¿por qué va creciendo hacia allá? ¿por qué es tan activa? ¿qué es un poco lo que reclama la contraparte? bueno yo creo que hay dos maneras de entenderla la primera tiene que ver con la inercia organizacional desde el término de la guerra fría y en fin Madeleine Albright habló de eso en su momento cuando fue secretaria general de la OTAN de que hay un problema en torno como readecuo mis objetivos cuando el gran enemigo que representaba la Unión Soviética finalmente desaparece la OTAN buscó por temas de narcotráfico de terrorismo de ciberseguridad etcétera pero nunca ha logrado congeniar el nuevo mundo en el cual ella está presente con la inercia que venía desde el año 49 cuando la OTAN finalmente se crea y lo otro tiene que ver con dilemas básicos de política exterior es decir si Rusia la federación rusa forma parte de algún tipo de paradigma de adversario para occidente bueno su arrinconamiento también es un incentivo desde el punto de vista de la OTAN y sobre todo en esa época porque Clinton es quien finalmente empuja la ampliación hacia dirección este probablemente y acá estoy especulando pero probablemente no calculando los efectos a largo plazo que eso iba a tener porque cuando Clinton empuja Putin le dice oye yo también me quiero meter a la OTAN el 2011 cuando bombardea las torres gemelas porque Putin se muestra muy abierto a combatir el terrorismo entonces como estaba empujando Clinton a la OTAN hacia el este Putin le dice yo también quiero pertenecer a la OTAN que lo mandan a buena parte y él se siente muy menoscabado por esta respuesta entonces también aquí hay una incrucijada de que persiste la desconfianza hay una desconfianza y bueno porque hay un diario que se hacía una pregunta muy buena español que era todos decían que no lo iba a hacer no, no no va a tomar Crimea lo tomó no, no va a impulsar la guerra del Donbass la impulsó y colaboró ayudó y está atrás de todo eso no va a invadir Ucrania y lo invadió entonces la pregunta es ¿no va a apretar el botón rojo? que es el gran temor de hoy día digamos bueno el solo hecho de mencionar el tema nuclear creo que creo que debiera evaluarse con con seriedad aun cuando hay mucha improbabilidad de que eso ocurra y aunque haya un 1% de probabilidad que ocurra debiera tomarse con seriedad si uno observa la trayectoria de Putin un sujeto que por ejemplo no tuvo realmente muchos desincentivos de utilizar máxima presión contra por ejemplo el pueblo checheno ustedes recordarán la toma de rehenes en el teatro de Dubrovnik en Moscú ¿no? que fue un evento absolutamente terrible y él literalmente gasifica el teatro ¿no? o la toma de rehenes en Beslan donde también responde con enorme fuerza o por ejemplo el hecho de usar el gas neural Dubrovka Dubrovka sí Dubrovka el gas neural Novichok para intentar asesinar a Skripal o también utilizó Polonio para que es un elemento radioactivo en Londres ¿no? entonces tenemos una política donde usos inusuales de la fuerza para alcanzar objetivos estratégicos parece que caen dentro del marco de lo posible y ayer yo leí una entrevista a Fiona Hill impresionante lo que estás diciendo Guido yo creo que podemos detenernos en eso ¿conocen la anécdota de la caída del muro? Putin y en la caída del muro cuéntela a ver cuando cae el muro y se desploma la Unión Soviética y por lo tanto también Alemania Oriental hubo una turba de ciudadanos enfurecidos de la Alemania Oriental que lo primero que hicieron fue ir a saquear la Stasi la oficina de la inteligencia de Alemania de la Alemania pro-soviética y vieron que a un par de cuadras quedaba la embajada de la Unión Soviética una turba un centenar más de personas Putin trabajaba ahí ¿para qué? Putin era el jefe y en esa oficina había un grupo de miembros de la KGB que llevaban dos o tres días sin dormir quemando papeles quemando información para que no cayera en manos de nadie sin dormir ahí encerrado y llega la turba hasta la casa hasta la residencia y sale un agente con la Tokarev la pistola de reglamento en la mano y se para frente a 100 personas le dice esto es territorio de la Unión Soviética al que entre yo le disparo y el mito dice que levantó la pistola y apuntó yo no tengo claro pero sí sé que salió con la pistola en la mano ese hombre era Vladimir Putin le plantó cara a 100 personas con una pistola que tiene la Tokarev debe tener 12 tiros no más que eso porque es de las antiguas y los hizo retroceder de él puedes esperar casi cualquier cosa hablaba de Beslan el asalto contra los chechenes ahí murieron 178 niños entre las 400 personas que murieron en Dubrovka metió este gas neurotóxico hasta el día de hoy no sabemos qué donde murieron todos los terroristas chechenes que estaban con cinturones de explosivos murieron sentados sin darse cuenta de lo que estaba pasando porque después entró la Spetnats ha envenenado gente con polonio la ha envenenado con esta agente que te da una reacción como alérgica 8 meses estuvo este por eso la pregunta es tan buena claro porque todos dicen no, no lo va a hacer ha sido Putin durante 20 años una comunidad que ha dicho no si no lo va a hacer no si no va a invadir siempre lo hace de una manera que tú no lo esperas entonces la desconfianza del día está puesta ahí vamos a integrar a Guillermo también que está con nosotros profesor Holzman profesor estamos hablando de esta personalidad de Putin y esta este este riesgo nuclear que hay que ayer se puso en la mesa con este reportaje de Spieger alemán en la revista alemana que pone a disposición los informes de el armamento la cantidad de armamento nuclear que tiene Rusia efectivamente don Rafa Guillermo un agrado saludable que nos avisan desde arriba que están llegando estas imágenes que tenemos aquí en nuestro en nuestra pantalla son imágenes de el convoy ruso que se acerca a Kiev viste como le apuntan a la persona que graba ahí está le apuntan dos soldados diferentes le apuntan parece ser que son con órdenes de no disparar pero por cierto que ya el apuntar amedrenta lo suficiente y estos son parte de este convoy me imagino que todavía es en las afueras de Kiev o ya está si me pueden informar desde arriba o ya estos son parte de las calles de la ciudad parece ser que son las bueno mira lo que veíamos en cuanto a kilómetros está muy cerca el convoy de Kiev si eso esa esa es la realidad bueno hablábamos justamente Guillermo de el factor Putin el factor de lo impredecible de su crueldad histórica podríamos decir del uso de armas inesperadas y no convencionales y la pregunta de Julio era respecto al poderío nuclear Putin viendo su trayectoria podría apretar tu pregunta Julio el botón rojo o no es que ayer leía esta premisa Guillermo mira ayer leía esta premisa que es muy buena dice sin duda el nunca anexará Crimea decían y lo hizo sin duda nunca empezaría una guerra en el Donbass y lo hizo decían nunca lanzará una invasión a gran escala a Ucrania lo ha hecho llegué a la conclusión dice el columnista de que la frase nunca lo haría no se aplica a Putin y eso plantea la gran pregunta y la más incómoda de todas el nunca sería el primero en presionar el botón nuclear o si esa es la columna que la verdad bueno te reitero mi saludo a Rafa y a Gino la verdad es que en la actualidad Putin es la personalidad de Putin la que está avanzando o es la la nomenclatura rusa alrededor la nomenclatura estoy usando una nominación de la guerra fría que está alrededor de Putin la que está generando estos objetivos estratégicos y estos avances de Rusia todo parece indicar que esto va en camino a que efectivamente es Putin el artífice la persona que está liderando y pensando dónde quiere a esa gran Rusia que él se imagina en el siglo XXI y eso justificaría muchas cosas hacia abajo y gira alrededor de las personalidades conforme a eso digamos la baja probabilidad que coincide completamente con Gino de que se pueda generar alguien apreciar el botón rojo por muy bomba táctica que sea la más baja y digamos impacto que puede tener una bomba definitivamente Putin cae dentro de la probabilidad de que la pueda usar ahora ¿contra quién la va a usar? la pregunta es digamos sobre Ucrania ¿es realmente Ucrania su verdadero adversario o está usando Ucrania para otros objetivos? y es ahí donde viene yo diría la temática y la prudencia que ha tenido también el occidente más allá de las dificultades propias para ponerse de acuerdo en términos que podría significar un enfrentamiento directo con las tropas rusas lo que hemos visto y lo que estamos viendo ahora es una saturación militar dentro de Ucrania para poder llegar a Kiev es decir digamos un convoy de 4 kilómetros uno puede salir a usarlo los ucranianos deben tener tal capacidad que es necesario digamos 74 kilómetros de armamento militar para poder someter a Kiev acá hay una estrategia detrás de todo eso y esa estrategia va al lado de la posibilidad del uso nuclear porque todos los perfiles y análisis van a la posibilidad de que efectivamente a Putin se le puede ocurrir hacerlo Putin trabaja por objetivos no se preocupa a los medios en consecuencia esa posibilidad es bastante concreta y está presionando yo insisto para obtener la mejor posición de negociación para poder justamente enfrentar lo que viene porque el tiempo está jugando en su contra y que todos sabemos que las armas nucleares finalmente también son autodestructivas en ese sentido que Rusia utiliza un arma nuclear finalmente también lo va a estar perjurcando a ellos por el alcance que tienen por la radioactividad etcétera y uno ha visto que este es como el drama de la historia encuentro yo porque podríamos decir que Putin tiene un objetivo desde el día que salió en la embajada y de la anécdota que nos cuenta que nos cuenta Rafa que para él su objetivo es reeditar los tiempos de gloria de la Unión Soviética y para eso ha jugado un juego de ajedrez racional planificado envenenando a un opositor ahí envenenando a otro espía por allá controlando Chechena con una crueldad inusitada Crimea pero todo eso nos habla de una persona racional fría y planificada en sus determinaciones pero cuando un líder de este tipo en algún momento se ve acorralado se ve solo se ve entre la espada y la pared no sería el único caso en el mundo que comienza a desequilibrarse y cierta locura desequilibrio psicológico entran a batallar en esto no podemos esperar que Putin si se sienta acorralado reaccione tan racionalmente como ha actuado siempre y ese yo creo que es el peligro en que minuto empieza a jugar la irracionalidad incluso la locura humana en este en este tipo de personajes no es cierto si hay un riesgo evidente no tanto me parece a mi de la irracionalidad sino que la posibilidad de cometer errores de hacer cálculos que son inapropiados de acuerdo a lo que está observando en terreno y uno de los problemas que existe a nivel nuclear hay modelos teóricos al respecto y es que estabiliza por así decir o hace muy costoso una guerra tradicional entre grandes potencias pero desestabiliza más a niveles simétricos si se quiere el equilibrio de fuerza en este caso la sola mención al ámbito nuclear creo yo que eleva los riesgos tensiona naturalmente la relación hace que los errores no forzados sean más probables y evidentemente yo no alcancé a mencionar pero ayer había una entrevista de Fiona Hill una de las biógrafas de Putin y ella decía si los analistas realmente no piensan no toman en consideración una vez más aunque sea muy improbable el ámbito nuclear podemos encontrar una sorpresa entonces vuelvo a insistir yo no creo que lo ocupe yo creo que es muy improbable que lleguemos a esa situación pero aún si es improbable es importante considerarlo porque eso nos ilumina en torno a el modus operandi de Putin y nos ilumina en torno a la trayectoria potencial que puede tener este conflicto que ojo llevamos 5 días pero Putin cuando hace el discurso por la tele él dice los que se alinean en contra rusa van a tener no es cierto una fuerza nunca vista en la historia en contra él utiliza la palabra sin precedentes en la historia dice y él se refiere a un ataque nuclear claro no nombre la palabra pero lo va a entender pero es lo que es que por eso yo preguntaba el tema de se lo dice en un discurso por la tele digamos no una cuestión escondida entre cuatro parejas unos amigos digamos pero es que yo creo que todos estamos hablando de la racionalidad pero lo que uno habla en la vida cotidiana acá con la gente que te encuentran en el canal etcétera es oye este gallo está loco no lo está entonces uno dice efectivamente Guillermo no está loco en el sentido que todos los pasos que da han ido hacia cumplir sus objetivos pero uno desde el pensamiento como más del sentido común piensa que este gallo está absolutamente loco y que dentro de su locura obsesión megalomanía egocentrismo en algún momento puede perder ese cálculo frío y apretar el botón rojo si puede ser digamos ya hay concierto plenamente tanto Ucrania como la Unión Europea o Occidente en general están al pendiente de cuál es la probabilidad de que efectivamente esta locura que raye en la genialidad muchas veces hay muchos ejemplos en la historia que está en la misma situación en definitiva cuál es la probabilidad de que eso suceda cuál es el desafío hoy día de la OTAN de Europa etcétera es disminuir el incentivo para que pueda apretar ese botón y sobre eso está jugando Putin o sea qué cosas lo puede desincentivar para que no apriete el botón y eso es lo que estamos viendo ahora y acá cada vez va a ser más importante que la segunda reunión entre las delegaciones se haga esta semana y está presionando para eso como me escribían recién que un convoy no son unas columnas las que están entrando o que se están acercando digamos a Kiev con capacidad militar evidente pero es claro de que la presión que está colocando Putin sobre Ucrania y sobre la OTAN y sobre Europa es bastante fuerte acá estamos viendo yo diría quién hace el primer digamos hacke a las otras fuerzas antes de un hacke mate y eso es lo que hoy día se está viendo estamos hoy día si usted gusta estamos en descanso pero sin lugar a dudas la posibilidad de un Putin que avance hacia apretar el botón existe por muy baja probabilidad que sea pero bajo esa consideración y aquí no algo lo mencionaba ahí es necesario que en este caso la OTAN y todos los que están viendo el tema de Ucrania sepan cómo desincentivar todo eso y cuál es el costo de ese desincentivo y eso yo creo que es la materia que hoy día se está analizando con mayor profundidad en este escenario de operaciones que se ha planteado ya alrededor de Ikemi que no va a tener ocupado todo el día ¿qué es apretar el botón en este minuto Rafa Cavada? tenemos que esperar Guillermo tenemos que esperar Guillermo que tiene un compromiso ineludible Guillermo gracias por estar con nosotros gracias Guillermo enviamos un abrazo un abrazo gigante gracias profesor un abrazo chau chau gracias chau chau Rafa ¿qué es apretar el botón en este minuto? cuando se habla de fuerza nuclear de bombas nucleares hay unas que pueden abarcar un continente entero hay una que efectivamente se puede ser un territorio más pequeño uno tiene solamente la imagen de Hiroshima y Nagasaki donde más de la destrucción total son consecuencias y secuelas que han durado décadas entonces por eso te digo yo que el apretar un botón para Rusia también puede ser autodestructivo depende que alcance tenga esa bomba y donde la la tire eventualmente igual esta conversación yo quiero decir porque puede parecer un poco morbosa al final como ir generándose pero también es necesario entender cómo ha cambiado el poderío nuclear la tecnología nuclear desde Hiroshima y Nagasaki hasta el día de hoy claro tú necesitabas un tremendo avión para mover al Nola Gay durante la durante la guerra fría Rusia desarrolló el maletín bomba un maletín no era un maletín pero una maleta bomba algo portátil la panoplia de armas que se pueden usar son desde las que destruyen un par de cuadras pero que con la onda expansiva deja en condiciones de inutilizable a la ciudad hasta la que arrasa con todo hay una hay una variedad de opciones pero yo me quiero detener en lo que ustedes dos dicen y que a mí me parece que es el punto neural hay que tener en cuenta que las armas nucleares son autodestructivas hay que tenerlas que son un camino de no retorno porque cuando uno la usa el otro se siente autorizado a usarla o a colaborar hay que tener en cuenta que Vladimir Putin siempre ha sorprendido a todos yo en el único aspecto que discrepo de esa columna es en Crimea porque Crimea para mí era lógico y natural esperar que él la anexara de nuevo porque ahí está la base rusa de Sebastopol y no se le iba a dejar en manos a otro país la base base naval más importante de todo de todo Rusia la más importante y la más grande entonces era lógico y natural que él se anexionara a Crimea de cualquier manera pero ¿qué es lo que está haciendo Vladimir? está jugando con los miedos de todo el mundo ¿por qué? no porque esté loco no porque sea una persona perversa y cruel solamente digamos sino porque eso lo ayuda en su negociación se mueve por objetivos no por medios va a usar el miedo que le tenemos toda la humanidad a los armamentos nucleares la desconfianza que nos provoca la impredictibilidad de Vladimir Putin son armas que él utiliza para forzar a Zelensky a negociar y al mundo a mantenerse relativamente al margen a no involucrarse por ejemplo militarmente y él sabe mejor que cualquiera de nosotros que cuando la Unión Europea dice le vamos a entregar armas dice las armas no van a llegar en tantos meses yo las puedo detener las puedo interceptar aviones no van a ser ¿se acuerda? ayer los comentamos que los aviones que usa Occidente no sirven en Ucrania porque ellos manejan otro tipo de aviones con otro aviónica con otros instrumentos entonces él sabe todo eso lo que está haciendo es manejar los miedos que todos tenemos para forzar a la consecución de sus objetivos y saber cuáles son esos objetivos es lo que hoy día deberíamos estar todos haciendo porque todos estamos mirando lo que pasa con esta columna de tanques pero el Bósforo se cerró la entrada al Mar Negro se cerró y con eso Vladimir Putin le puso un alto a toda la capacidad bélica embarcada de la OTAN dijo no ustedes no pueden pasar por acá el Bósforo lo controlan a Turquía Erdogan que es tradicionalmente un aliado o por lo menos tiene una comunidad de intereses con Vladimir Putin con Rusia entonces mientras nosotros miramos los tanques él está haciendo cosas que nosotros no sabemos y eso también debería tenernos preocupado tenemos aquí en nuestra pantalla una información una actualización a enero del 2021 respecto a las fuerzas nucleares medidas enojivas en el mundo ¿no? cuánto dinero Rusia Estados Unidos y otros países vamos a ir con el detalle de esto a la vuelta de la pausa vamos a separarnos un ratito y volvemos 10 de la mañana con 53 minutos ya estamos en el aire esto ocurre en Santiago con una paz que hasta ahora se agradece después de todo lo que estamos hablando Guido Rafa ¿no es cierto? se ve plaza Italia ahí la gente haciendo sus cositas ¿no es cierto? muchos fueron a dejar a los niños al colegio en la mañana se entró a clases llegó Rojas Vade ¿o no? ¿hay alguna información? se conectó telemáticamente a la constituyente también estamos pendientes de eso el único alumno que nadie quiere que vaya a clase es Rojas Vade pero bueno es lo que tenemos nuestros problemas son chiquititos al lado de lo que estamos viendo acá estamos hablando de esta amenaza nuclear ¿no es cierto? que ayer los diarios más importantes de Europa pusieron en escena abriendo algunos informes muy detallados del potencial ruso ¿no? nuclear de esas 6.255 ojivas nucleares no todas están para actuar en el momento ¿no? creo que tenían 200 y tantas o 300 y tantas para de uso inmediato le llamaba el Spier ayer me puedo equivocar en la cifra pero algo por ahí estamos viendo el potencial nuclear y algo que si tú me dices hace un par de semanas Rafa no hubiesen dicho en la pauta vamos a hablar del poderío nuclear del mundo por una por una amenaza dicho tanto loco digamos pero pero es la realidad Rafa hay 10 veces más armas de las que necesitan para más ojivas en el recorte de las que necesitan para destruir el mundo esto es ¿cómo se llama? MAGO que es un acrónimo mad significaba locura madness significa locura pero mad es loco y era la destrucción mutua asegurada esta fue la teoría que imperó durante la guerra fría de que si teníamos todos la capacidad de destruir el mundo nadie lo iba a destruir porque básicamente era un juego de contrapeso todos perdemos sin embargo y yo nunca he logrado explicármelo tras la caída del muro las tratativas para primero reducción y luego eliminación de armas nucleares fueron mucho más lentos de lo que uno hubiese esperado y finalmente se congelaron y llegado el momento se relanzaron ¿por qué? porque la tecnología fue avanzando los misiles que tenían cada país se volvieron obsoletos o se fabricaron otros misiles con capacidad para antimisilística digamos tú podías con mayor velocidad destruir un misil de hecho lo último que vi de esto fue lo último importante en este análisis era un misil disparado desde la península de Kamchatka que está aquí permiso aquí hasta por acá o sea que tiene capacidad táctica es decir fue intercontinental un misil estratégico se le llama un IBM y que por su diseño era ininterceptable es decir iba cambiando aleatoriamente de curso durante el vuelo de manera que los misiles disparados para interceptarlo no fueran capaces o se redujera la capacidad de interceptarlo lo cual es una pesadilla para los países que tienen defensas antiaéreas que quieren acabar con estos misiles no con baterías tipo segunda sino con misiles antimisilísticos y eso nos trae hasta acá donde además el mundo originalmente tenía dos países con desarrollo nuclear que básicamente además se fundamentaron en los estudios que había hecho la Alemania nazi hay que recordarlo y poco después de que Estados Unidos detonó su bomba atómica en Japón Rusia hizo lo mismo y dimos comienzo a la guerra fría pero se sumaron ahí China India cuando lo hizo India lo hizo Pakistán inmediatamente Francia y Rusia perdón Francia y el Reino Unido Israel que demoró mucho tiempo en reconocer que las tenía y ahora hay mucha gente que pregunta en nuestra página nos está viendo mucha gente Rafa que por qué Alemania no sale acá no figura acá para que le des una vuestecita a eso porque ven aquí hay un error dice la gran potencia europea no tiene ¿por qué Alemania no está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que son Francia Inglaterra Estados Unidos Rusia y China esos son los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pueden vetar cualquier decisión del Consejo mismo porque Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial Alemania se le limitó su capacidad de producir armamento pero drásticamente no solo en la Segunda Guerra sino también en la Primera y salió de esto muy paulatinamente hasta volver a integrarse a la comunidad internacional Alemania es una potencia económica de primer orden pero en este tipo de asuntos como la organización internacional que se ha dado el mundo es fruto del parto de la Segunda Guerra Mundial Alemania está excluida de todas esas decisiones y además hay un asunto cultural dentro de Alemania Alemania de hecho lo conversábamos ayer te acuerdas que le va a enviar armas a los ucranianos por primera vez desde el año 1952 no no pone este embargo de armas a su venta abandona este trauma que le produjo la Segunda Guerra Mundial entonces ustedes no van a ver ahí a Alemania con armas nucleares producto cuando tuvo armas provocó la Segunda Guerra Mundial cuando tuvo armas no nucleares imagínate con armas nucleares claro la explicación mucha gente nos preguntaba cómo tiene Francia tiene Alemania no tiene Alemania qué pasa ahí y fíjate que antes del acuerdo de Budapest Ucrania era el tercer país con más armamento nuclear sí claro o sea estamos hablando de una cultura nuclear bueno ni hablar que era para la energía pero che no esto estamos hablando de una amenaza que hoy día se toman los diarios de Europa es que yo creo que como nunca vamos a tener que reeditar y releer la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias si esto tiene demasiado que ver con el orden mundial post Segunda Guerra Mundial y más aún perdón o sea porque la Segunda Guerra Mundial es un efecto directo de los resultados de la primera que uno de los grandes dramas que hay me parece a mí en el análisis es desconocer estas grandes trayectorias o sea el Tratado de Versailles es lo que explica la Segunda la Segunda es lo que explica la Guerra Fría y el término de la Guerra Fría es lo que explica lo que estamos observando claro pero como más que nunca tenemos que revisar los libros de historia y repasar la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial al menos para entender esta lógica y si solo para nuestros televidentes si solo pensamos que la Segunda Guerra Mundial terminó ¿no es cierto? el 45 por ahí y la Guerra Fría final termina el 91 con con su hito más importante ¿no? tenemos prácticamente no sé 45 años que marcó completamente las relaciones internacionales las relaciones diplomáticas y todo lo que estamos hablando o sea conflictos así marcan la vida de generaciones completas la vida de las personas su cotidianidad su calidad de vida y estas decisiones como estamos hablando Mordafa explica también lo de Alemania entonces estamos enfrentados un momento hoy día realmente histórico Guido lo que está ocurriendo hoy día realmente nos va a marcar nos vamos a salir igual como planeta como mundo digamos después de de este conflicto yo creo que estamos enfrente observando en vivo en directo posiblemente la fragmentación cuando no la destrucción del sistema internacional tal cual como existía desde el año 45 en adelante y por eso es tan importante primero porque nadie sabe exactamente bien que lo va a reemplazar si va a ser algo que se va a destruir para levantar algo nuevo si van a haber más bien modelos competitivos yo pareciera ser que va por ahí un poco el asunto pero la trayectoria a largo plazo creo yo volviendo un poquito a Putin es parte también de su propio paradigma él no ha estado nunca creo yo pensando en una semana plazo un mes plazo él está pensando en décadas en parte porque entiende que en los últimos 200 años de historia Rusia tuvo 5 guerras 4 de las cuales provenieron de Occidente entonces un hombre de Estado que se sienta en la máxima jerarquía del poder y que vislumbra esa trayectoria a largo plazo naturalmente se prepara para ese tipo de toma de decisión ojo esto no es una apología a Putin esto tampoco es intentar justificarlo yo creo que está violando el derecho internacional y el derecho humanitario pero obviamente es necesario retomar parte de la historia como decían ustedes tomar en consideración lo que ha pasado en los últimos 15 años para entender el presente y su propia historia ayer leíamos el artículo este inglés que llevaba lo que decía Rafa cuando se para frente a la embajada para Turba y pide ayuda y le dice no tenemos respuesta no hay ayuda Moscú es guarda silencio Moscú guarda silencio y Putin que dice que en ese momento se da cuenta que ha perdido todo el poder y que no hay liderazgo que ejerce ese poder y después la vida las circunstancias lo ponen como el asesor principal de Yeltsin y ahí bueno viene su historia y su trayectoria es notable también eso se explica muchas cosas a ver hay un tema que dice Guido que es estamos frente a la creación de un nuevo orden mundial el orden post segunda guerra mundial trató de institucionalizarse bajo principios de derechos humanos de derechos internacional ONU y hoy día la ONU es absolutamente irrelevante lo quiero decir así es absolutamente irrelevante e inoperante para desarmar un conflicto de este tipo más allá de lo que de los intentos que pueda hacer pero cuando la ONU sanciona cuando además que tiene poder de veto las potencias y tiene a Rusia y que está bien que lo tuviera porque era de los países finalmente trataba de amarrar a las grandes potencias a un código de derecho internacional ético etcétera pero lo cierto es que cada vez más estos organismos internacionales post segunda guerra mundial que intentaban canalizar vía derecho internacional las relaciones entre los países hoy día se ve absolutamente inútil y uno pudiese pensar que Rusia lo que quiere es crear otro tipo de organismos otro tipo de bloques para entender el mundo Naciones Unidas queda en Estados Unidos queda en Nueva York ese es el símbolo máximo de que Naciones Unidas tiene que ver con el poderío de Estados Unidos más allá que todos los países miembros le ponen plata y está claro que está en Suiza y la entonces de verdad uno hace tiempo ya que se va dando cuenta que la ONU y sus declaraciones son intentos y todo pero un poquito saluda la bandera no tienen efecto o sea yo haría un poquito de matiz en el sentido que la ONU es un organismo extraordinariamente grande 5.000 personas trabajan en la ONU la ONU ha sido probablemente responsable de sacar de la pobreza el hambre la desintrida a 60 millones de personas desde la función de la ONU nunca más hubo conflicto entre grandes potencias quizás eso se termina ahora y algo que puede ser paradojal es que vivimos hoy día en la época más pacífica en la historia humana y eso es muy llamativo claro más pacífica con menos cantidad de fallecidos por la guerra con menos cantidad de fallecidos por la guerra efectivamente entonces suena paradójico porque estamos rodeados obviamente de información de conflictos etcétera pero eso también nos alude a la idea de que qué es lo que ocurriría sin la ONU es un contrafactual que no podemos obviamente mencionar me quiero corregir en una cosa Rafa yo creo que la ONU en sus otras versiones en la OMS que son sus organismos finalmente que la la ONU que es de salud de UNICEF y con el tema de la pandemia hemos visto cómo ha cobrado relevancia la Organización Mundial de la Salud en ese sentido yo creo y rescato y rectifico en cuanto al papel de la ONU y la injerencia en el mundo de hoy creo que a nivel de política y de condena por ejemplo la invasión a Estados Unidos en Irak etcétera ha sido siempre pro también norteamericana finalmente yo quiero agregar una cosa a eso porque estoy de acuerdo yo probablemente en todos los lugares que me ha tocado ahí donde caen bombas la ONU hace un trabajo espectacular se preocupa de refugiados donde nadie más llega durante años rescata gente los moviliza es una labor maravillosa pero tiene cinco miembros en el Consejo de Seguridad de la ONU Estados Unidos ha bloqueado sistemáticamente todas las resoluciones en contra de Israel y su política contra los palestinos China ha bloqueado sistemáticamente todas las condenas contra su política con Taiwán ¿qué más? a ver Rusia ha bloqueado sistemáticamente todas las resoluciones en contra o las iniciativas en contra por ejemplo la guerra en Chechenia y la brutal violación de los derechos humanos o sea Francia cuando hizo los despedidimientos en Mururoa el asunto ni llegó a Naciones Unidas porque se sabía que Francia lo podía vetar y así si me pongo a buscar son las cosas que se me ocurren ahora cuando uno percibe que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas actúa tantas veces por sus propios intereses y cuando uno ve por ejemplo que la guerra contra Yugoslavia la ex Yugoslavia la hizo la OTAN no la hizo Estados Unidos porque sabía que no iba a conseguir el permiso de la ONU entonces la hizo bajo el amparo de la OTAN la guerra contra Irak la hizo bajo el amparo de la OTAN porque no la podía hacer con Estados Unidos entonces tú vas depreciando el valor de la institución hoy día la manera como se ha usado el veto dentro del Consejo de Naciones Unidas es también en parte responsable del descrédito que tiene Naciones Unidas en este tipo de situaciones y del surgimiento de alternativas militares que son mucho más incontrolables claro es que la inconsistencia la coherencia y la brutalidad de todos y la y la bajeza humana es que la ONU en el fondo no haga nada por parar un bombardeo de Irak pero después haga todo por sacar a los refugiados por ayudar a la gente por todo ¿me entiendes o no? o sea actúa post porque no le queda otra concordando contigo que ese trabajo lo hace bien y llegan donde nadie llega y todo pero antes pero antes no son capaces de poner cara como dicen los cabros ahora ¿no es cierto? y hacer frente y decir oye esto no puede ser no puede haber hace una condena en un papel pero que no tiene repercusiones justamente porque el consejo de seguridad lo integran pues potencias en punta claro y Rafa da 5 o 6 ejemplos y tienen que haber muchos más finalmente siempre actúan a conveniencia el tema es lo queramos o no Putin tiene un liderazgo brutal ¿quién se enfrenta a Putin? ¿quién es el otro ¿quién es el liderazgo de Occidente? ¿quién tiene ese liderazgo? porque esa esa es la gran pregunta o sea te escuchaste quizás no hay que buscar en Occidente hay que empezar a mirar hacia China claro ¿quién es la contraparte de Putin? ah ¿quién? uno ve líderes no quiero ser peoratío pero pero Boris Johnson no está al nivel ¿es que iba a decir Boris? Boris Johnson no está Boris Johnson no está a nivel Macron lo sentaron en una mesa a 8 metros de estancia lo hizo lo hiciera Boris sorpresa mundial parece que Putin le habla y lo hipnotiza y Macron sale públicamente a decirlo y después Putin hace todo lo contrario lo ha ridiculizado lo sienta en una mesa como a 8 metros de distancia es que es la mesa de Putin tú sabes que hay una no porque estoy leyendo un diario ruso porque dicen que Putin está solo también literalmente o sea no está solo solamente él solo y tiene una mesa no sé cuántos metros si la blanca y sienta incluso sus consejeros y asesores pero cuando sienta Erdogan lo sienta en una mesa chiquitita al lado hay una imagen no de esa mesa blanca otra de ayer donde está Putin a la orilla de una mesa y todos sus ministros o asesores están juntitos a la orilla de la otra mesa en la otra esquina en la otra esquina de la mesa no tan cerca por favor claro eso no es COVID eso es otra cosa pero así partió me refiero claro eso no es COVID porque todas las medidas de seguridad en torno a Putin porque lo primera paranoia de Putin es que lo traicionen sus cercanos estamos hablando aquí de que él ha envenenado envenenado gente el mito que le prueban la comida entonces que le prueban la comida cinco veces antes cinco personas le prueban la comida hoy me dio hambre chicos púdame palta mira mira donde está Putin y este lo tiene cerca fue una reunión muy cercana es que oye pero más allá de eso las dimensiones de todo lo que es Rusia los edificios las mesas las sillas es que yo no sé si nosotros nosotros no sé si conocemos Mauro búscate la ovalada una mesa una mesa tan grande como esta dentro de los no hay una más grande la blanca la blanca ovalada blanca con dorado que además queda como una en cada lado ¿no es cierto? y creo que es una imagen cuando está con Macron en la mesa ovalada es todo pintoresco lo de Putin Putin maneja el escenario de una manera muy pocas veces vista ¿usted se acuerda de la reunión con Angela Merkel en la que entró un perro a la reunión? ahora le prueban la comida cinco veces y se le escapó un perro y entró a la reunión cuando Angela Merkel le tiene pánico a los perros porque una vez la mordieron pero eso fue con querer evidente y él fue agarró al perro para medir en tal Angela Merkel dos horas después todavía no voy a dormir ahí está la blanca ahí está la mesa ahí está la blanca pintoresca la reunión pintoresca ahí de mira no le Vladimir no le escucho que qué que si me puede repetir la pregunta además que esto debe ser con un traductor pues somos súper buenos amigos pero la verdad es que no es que cacha la grandiosidad que tiene todo lo que tiene de los edificios rusos que el Kremlin del Kremlin el Kremlin es un heredero del poderío por eso yo siempre creo que cuando decimos que él quiere heredar lo que fue la unión soviética nos equivocamos yo creo que él quiere restituir el poderío zarista sí porque la estética acá no es una estética soviética en esa mesa es una estética monárquica y eso imperial imperial me atrevería a pensar que esa mesa blanca no es una mesa heredada del Kremlin de la unión soviética donde toda la arquitectura es de ángulos más rectos etc es fome pero es es grandiosa salvo el monumento a Cagarin es bastante fome aunque sea grandiosa claro es grandiosa pero sin tender a el rococoy el adorno de la Rusia imperial decadente capitalista y yo creo que eso es una mesa que mandó a hacer Putin de todas maneras lo que decía es que Putin pero no nos vamos del lado de eso pero ¿quién se le pone al frente hoy día? ¿quién es el liderazgo que está al frente de Putin? solo una cosa dicen que Putin su tema es la política internacional que él dentro de la estructura política poco le importa y poco se dedica a los asuntos internos de Rusia y que esta es su obsesión y su ocupación 100% del día la política internacional para entender un poco dónde está su objetivo el resto se ocuparán los otros leyendo el diario dice ganó Boric bueno yendo a la pregunta ¿quién se le pone enfrente? quizás ese es precisamente el objetivo de Putin tener a un uno poniéndosele enfrente de hecho todos los esfuerzos occidentales han tratado de generar un marco multilateral de enfrentamiento a Rusia Rusia siempre ha tratado de ser quisquilloso y de tener relaciones bilaterales conversar a solas con Macron conversar a solas con Trump y con todos los demás recibir solamente a la canciller alemana etcétera entonces creo yo que también es contraponer un paradigma Putin se siente más cómodo en una relación de uno a uno pero eso es caer creo yo un poco en el juego de Moscú Occidente ha hecho mucho esfuerzo de tratar de presentar una imagen homogénea y una imagen unida para enfrentar la crisis y un detalle que creo que es un escenario que lo mencionaste tú Monse que cada vez más escucho en redes y en análisis y es que Putin también da esta imagen de ser impermeable a las crisis internas y yo creo que es un error pensar así yo creo que es un error pensar de que su posición de poder está completamente garantizada en parte porque hay antecedentes de la historia a Khrushchev lo sacaron digamos en un golpe de palacio hubo un intento de golpe de estado contra Gorbachev que no fue exitoso el año 91 su propia alaiva Lukashenko enfrentó enormes protestas el año 2020 cuando todo el mundo pensaba de que bueno este es un dictador que tiene para rato entonces ojo creo yo que si las sanciones prosiguen ya hemos visto el ministro de defensa Shoiku ayer estaba muy incómodo con las órdenes que le dieron ya no hay algunos empresarios que han hecho llamados solapados a tratar de negociar uno puede imaginar una instancia en la cual hay fragmentación del establishment y eso lleva finalmente a que esa posición no esté tan garantizada yo creo que esa es la esperanza de los ucranianos también que sea el propio pueblo ruso la revuelta interna o los poderosos de Rusia ante el bloqueo económico ante que no pueden seguir haciendo negocios etcétera los que presionen a Putin ahí puede haber un cambio de escenario pero Putin tiene una trayectoria como podríamos decir en el fútbol una estadística acuérdate que él fue el que mandó a pesar a la fortuna número uno de Rusia y la despedazó claro vamos a nos le tiembla la mano para eso también a eso me refiero con su performance Rafa mira aquí te vamos a poner una portada para que hablemos un poco del armamento hay acusaciones lo estuve leyendo hay acusaciones de que Rusia habría usado armas termobáricas que es termobárica presión-temperatura un arma que desarrolla una enorme temperatura y provoca provoca una un desplazamiento de la masa de aire y un vacío siempre se le ha llamado la arma de que crean un vacío pero pero a ver primero esta esta denuncia tiene varias maneras de que entenderlo esta imagen es de ayer en todo caso primero Rusia hasta ahora ha denunciado perdón ha rechazado las denuncias de violaciones a los derechos humanos nosotros no hemos violado los derechos de los civiles tuvo un conflicto bélico pero sobre las otras cosas no se refiere a ninguna hay dos posibilidades por estrategia porque para qué me voy a gastar discutiendo algo que no es cierto y el segundo segundo pero no por ello contradictorio digamos dejemos los que crean lo que quieran si es parte del juego de la incertidumbre las armas termobáricas para qué las va a usar si tiene cualquier cantidad de armas parecidas pero no prohibidas por la legislación internacional cada vez que un país entra en guerra con otro hay denuncias de uso de algún arma no cada vez pero al menos en los últimos años a mí me ha tocado verlo prácticamente en cada conflicto las granadas de fósforo las bombas de fósforo las bombas de fragmentación y al final yo de la única que he escuchado antecedentes más o menos confiables fue del uso de fósforo blanco en una de las campañas de Israel contra Gaza es la única en las demás son todas como las denuncias de Irak de que había contra Irak de que había armas de destrucción masiva absolutamente falsa ahora para qué va a discutir para utilizar un arma que está prohibida si tiene miles de armas en algún momento tuvimos la comparación de armas que tenían ambos países tiene miles de armas mucho más poderosas las tenemos tenemos esa gráfica la de las medidas enojivas pero es parte de la guerra comunicacional es parte de la guerra comunicacional ambos países en este caso Ucrania hace la denuncia pero Rusia también ha hecho denuncia ahora ahí está mira la abrumadora diferencia es brutal y estamos hablando de una comparación que es muy simplista si se quiere porque no podemos decir solamente tanques de batalla principal si tomamos en cuenta que Ucrania le compra su armamento a Rusia históricamente le ha comprado porque vienen del modelo soviético Rusia le vende los tanques viejos el second best la segunda mejor arma que tiene en todos el confaye fábrica que tiene una picadú un picotón y se acuerdan de lo que yo he insistido tanto rato que esto es una tremenda llanura que uno llega hasta donde llega la vista sin un sin un solo cerro bueno por eso se está movilizando tanto tanque de batalla mira la la correlación o sea cuánto estamos hablando 4 a 1 2 mil tanques más claro y hay otra pero es simplista porque deben ser tanques de súper distinta tecnología no y porque hay otra no se puede comparar un tanque con un tanque no es solo una comparación de números netos y además no es solo el tanque con el tanque la capacidad tiene que comunicarse el tanque con la infantería con la aviación y el alto mando todo en tiempo real es lo que hoy día marca la diferencia en Chile por ejemplo nuestra capacidad defensiva se basa en cómo comunicamos a las fuerzas navales terrestres y aéreas en tiempo real en sus propias bases y con un centro de mando de las tres armas para resistir un ataque ¿cuántos tanques tiene Chile? no tengo la más absolutidad pero tanque a pedales tenemos harto mira esto esto se usa para aniquilar el helicóptero este es el mata el mata tanques mira la diferencia que hay el helicóptero de ataque es el mata tanques entonces ante la cantidad de tanques que tiene y por eso se plantea como una batalla de tanques que tiene Rusia frente a Ucrania y los helicópteros mata tanques que tienen ambos la diferencia es abrumadora y pone a Ucrania estos helicópteros fueron los que entraron el primer día ¿no? si porque estas son las imágenes que son grandilocuentes todos los helicópteros entrando por Bielorrusia nosotros o sea hay diferentes tipos de helicópteros transporte de tropas transporte a secas helicópteros de ataque ustedes van a ver helicópteros de ataque básicamente porque es el que dispara contra tierra y vuela bajo altura mientras que el transporte busca ir un poco más alto para defenderse y entraban masivamente helicópteros de ataque mientras iban pasando los helicópteros de transporte de infantería entonces era un ataque con todas las de la ley y aniquilando la capacidad de defensa de batería antiaérea ahí están los helicópteros rusos ese es un helicóptero de ataque claramente ahí hay otro y hay uno mira ese tiene un radar ese globo arriba ah un radar sí pero hay un hay un el camos que es un es un monstruo y hay un MI ese no me acuerdo el nombre pero mira va montado adelante con la ametralladora entonces esos helicópteros todos estos movilizados para para ponerlos en juego y hacen que la superioridad numérica ya sea aplastante esto ya no sabemos lo que el director está jugando esto lo puede adquirir ahí está el camos ahí está el camos se lo regalan por un helicóptero le regalan un claro ahí está el camos 52 oye pero acá tengo ante la pregunta de julio de quien se le para al frente finalmente a porque ya es hora a Vladimir Putin está esta noticia que es del día de ayer Japón restringe las transacciones con el banco central de Rusia e impone sanciones a Bielorrusia aliado estrecho de Rusia entonces de verdad la única potencia mundial con suficiente poder y una potencia apujante con un liderazgo de Xi Jinping que también tiene de alguna manera en su cabeza reeditar el poderío chino ese sería el hombre que se le pararía al frente y que podría detener a Vladimir Putin es posible que sirva como enlace como elemento que permita unir a las partes yo haría un comentario adicional en torno al tema de la comparación de las fuerzas militares porque esta gráfica está incompleta uno tiene un análisis puramente cuantitativo pero es muy importante también el aspecto cualitativo del poder militar en donde se incluyen cosas como la moral como luchar por una causa justa como la capacidad de sacrificio como liderazgo y ahí yo creo que hay asimetrías pero a favor de Ucrania es decir hay que ser muy cuidadosos pero hay imágenes e información circulante que habrían hablado de unidades rusas que no realmente están muy convencidas del tipo de operación que tienen que hacer que no quieren luchar contra ucranianos hay rusoparlantes dentro de Ucrania que tienen familiares en Rusia y que forman parte del ejército entonces en ese ámbito si uno va sobre todo a ejemplos de la historia o sea los talibán resisten 10 años a la unión soviética cuando Afganistán era un país de campesinos entonces ahí estamos hablando de un país que tenía moral y sacrificio y capacidad para estirar el conflicto de forma de buscar una resolución política a su favor y lo lamentable es que bueno eso requiere un grado de tiempo sustantivo y al menos las primeras señales siendo todavía todavía estamos en la niebla de la guerra como se decía en su momento pareciera ser que la sociedad civil ucraniana y el liderazgo ucraniano está dispuesto a hacer ese sacrificio hoy día y eso es una fuerza lo suficientemente importante para poner en jaque el poderío militar o sea Afganistán puso en jaque a la unión soviética y acá estamos hablando de Ucrania tiene 44 millones de habitantes una inmensa extensión geográfica había mucho comentario en torno a eso en torno a cómo se subestimó la capacidad de resistencia ucraniana nadie que tiene realmente la bola de cristal nadie sabe cuánto va a durar la guerra cuál va a ser su salida política pero posiblemente estamos observando el inicio de una guerra más extensa creo yo de lo que ciertamente Putin pensaba que iba a ser y al parecer claro hay una cosa de la convicción la moral de los ejércitos rusos o de los jóvenes rusos que están en el frente que no compartirían para nada la causa de esta guerra ni siquiera la entenderían pero también está el factor que a mí me impresionaba mucho que lo comentamos acá que Rusia igual a pesar de su poderío militar es una economía pobre para todo el territorio que tiene el producto interno bruto es el mismo que Italia que es un país que no sé es un cuarto o menos que Rusia y el otro día yo veía una imagen que no sé cómo la interpretan ustedes un soldado ruso que saquean un almacén y aparecen todos robándose no sé unas papas fritas y alguien interpretaba quizás hoy día esas fuerzas militares no están siendo bien abastecidas de cosas mínimas cuando están en el frente ya internadas en Ucrania puede ser que eso ocurra que hay cierta pobreza o también dificultades de las propias tropas rusas para estar desempeñando el rol que se les asignó no hay duda hay mucho que no sabemos de lo que está ocurriendo en el terreno yo creo que estas extensiones largas filas de unidades de combate tienen problemas de orden logístico y de la cadena de suministro me parece que hay que esperar un poco los próximos días no es posible sacar grandes conclusiones pero lo que sí me parece cierto es que Ucrania está dando señales de que quiere resistir de que quiere forzar a Rusia a minimizar sus demandas maximalistas y eventualmente generar un espacio de negociación veamos a ver acá nos tienen otro titular o un video al parecer vamos a verlo donde está esto ocurrió hace poco no esto es hace poco en el consejo en la asamblea de la ONU yo creo está la asamblea de la ONU donde está el representante ruso y todos los presentes se retiran telemáticamente hay que decirlo Sergey Lavrov Sergey Lavrov es el ministro de relaciones exterior ruso o canciller está hablando en la asamblea de la ONU y ahí como señal de protesta lo dejan hablando solo literalmente quedó hablando solo ahí el canciller ruso en la organización de naciones unidas ahí está ahí está veo que hay dos que se quedan y ya queremos saber queremos saber quiénes son ahí está hay dos que se quedan ahí está la ONU y Rusia tienen una relación una historia el zapato Nikita Nikita que fue el que le regaló Kenea a Ucrania Nikita era ucraniano bueno la verdad es que hay para conversar bastante estamos viendo imágenes que son bien sorprendentes también o no como queda el canciller ruso hablando en las naciones unidas mientras todos se van Guido sabemos que tienes compromiso te agradecemos este ratito acá con nosotros muchas gracias por haber venido gracias por la invitación gracias nosotros seguimos con Rafa se nos queda Rafa seguimos comentando lo que está pasando estamos viendo las imágenes ¿no es cierto? de lo que pasó hace instantes no en las naciones unidas bueno está una señal también Rafa no de repudio y esto era era algo que se buscaba llevar el asunto a la asamblea general porque se sabía lo conversamos antes digamos de que en el consejo de seguridad no había ninguna posibilidad porque Rusia iba a vetar cualquier iniciativa lo llevan a la asamblea donde están los 189 países miembros y cuando le toca hablar a él se van va a ser una muestra de repudio ¿va a tener algún efecto práctico? ninguno ninguno porque las decisiones de la asamblea no son vinculantes el órgano ejecutivo de la ONU es el consejo de seguridad que integran cinco miembros permanentes los cinco ganadores de la segunda guerra mundial y diez miembros rotatorios ustedes recordarán que a Chile le tocó estar ahí para la guerra de Irak y que de hecho cuando se opuso el presidente lo llamaban todos los días desde Washington y desde Londres para lograr ese apoyo importante Rafa que cuentes que basta solo un veto un veto mira si los diez países votan a favor de algo los diez rotatorios y cuatro de los cinco votan a favor de algo y el último país pone un veto la resolución se va a tachar la basura eso y Rusia está adentro de esos países por lo tanto se hace bastante ineficaz finalmente para este conflicto lo que ahí ocurra ahí estamos viendo la redacción ahora yo no recuerdo haber visto esto que fuera a hablar un representante y que lo dejaran hablando solo la política está llena de protocolos las relaciones internacionales ¿por qué? porque básicamente como para que nadie se equivoque nadie haga el loco para que nadie tenga un gesto que puede ser mal interpretado o me miro feo me voy a atacar cosas por el estilo todo se hace con protocolos se dirigen al señor embajador etcétera etcétera cuando hay estas salidas de protocolo significa que estamos ante situaciones sumamente particulares sumamente particulares cuando 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 el presidente estadounidense dijo que había una vieja George Bush dijo que había una vieja Europa y una nueva Europa ¿se acuerdan? hablando de de Polonia y estos otros países como la nueva Europa en una no fue el presidente fue el embajador por supuesto pero en una en una brutalidad histórica digamos ayer estuvimos hablando de como como el Rus de Kiev limitaba con Polonia en ese momento yo recuerdo que cuando habló el representante el canciller del Reino Unido dijo yo vengo de un país muy viejo que fue fundado por los franceses y todo el mundo se reía entendiendo que lo que estaba haciendo era una crítica directa a la ignorancia manifiesta de los estadounidenses respecto de la historia de Europa este gesto insisto yo no lo había visto y me parece que es parte de estas nuevas cosas que estamos descubriendo como el mundo está reaccionando como se está adaptando las relaciones internacionales a este evento producido por la invasión de Rusia a Ucrania para recordémoslo para impedir que Ucrania se sume a la OTAN hoy hubo una baja lamentable es maquinaria no es persona en esta guerra yo sé que en una guerra donde muere tanta gente uno no debería preocuparse de las máquinas pero no puedo evitar decirlo el Antonov AN-225 Miria que es sueño el avión más grande del mundo fue destruido en un bombardero ruso fue ayer en realidad fue confirmado hoy es un avión gigantesco mira ahí está ¿por qué Ucrania? ¿cómo se explica que Ucrania tenía el avión más grande del mundo? lo fabricó la Antonov y Ucrania lo compró creo que fue hasta el camino a Chile este bicho a ver de punta de ala a punta de ala mide 88 metros casi una cuadra de punta de ala tiene un tren de aterrizaje de 32 ruedas la vez que cargó más carga en la historia la carga entra por la nariz le sacaron la portezuela de cola esa que se baja en todos los aviones grandes de transporte para disminuir el peso ¿para qué se utilizaba este avión? para transporte de carga cada vuelo costaba un millón de dólares ¿por qué Ucrania tenía la tecnología? ¿por qué Ucrania en un país no tan grande 44 millones de habitantes tenía el avión más grande él se quedó con él en la repartición de la Unión Soviética no porque es posterior desde el año 38 y lo que pasa volaba muy poco un avión que tenía un costo de 410 millones de dólares y que 20 vuelos al año cada uno de un millón de dólares es absolutamente improductivo de hecho se favoró eso solo era una rareza se fabricó uno solo era una particularidad que Ucrania tuviera ya este avión era una rareza y que fuera de Ucrania otra más sí claro y el hecho era el único que había el único se fabricó solo uno había una iniciativa para fabricar más con China que cuando dijeron vieron los costos los chinos dijeron no nosotros no nos metíamos en eso y a mí leí que rompió todos los récords de carga una vez transportó 190 toneladas en un vuelo 189 toneladas en un solo vuelo fue bombardeado Ucrania está pidiendo reconstruirlo y que lo pague Rusia habla de 3.000 millones de dólares el costo de reconstruirlo tiene varias modificaciones como que tenga ese empenaje esa cola doble para poder transportar y maniobrar con una carga tan pesada tiene esos 6 motores gigantescos es un avión que todos los que o sea tenía esos 6 motores gigantescos y es un avión que todos los amantes de las curiosidades aeronáuticas lamentaban ayer en la tarde fue bombardeado en si él se fabricó para transportar los cohetes impulsores y los transportadores espaciales soviéticos rusos rusos no fueron creados no durante la época de la unión soviética todavía y se se creó solamente para eso y como el programa de transportadores espaciales se interrumpió no se fabricó más todavía no logro saber por qué se había quedado Ucrania no logro recordar una pieza única lo que sí sabemos que es una pieza única un avión conocido en el mundo muchos reportajes de este avión no es cierto este gigante que ayer fue destruido por las fuerzas vino a Chile estuvo en Chile en la FIDAD creo que estuvo en Chile tienen que estar en la FIDAD en qué otro evento podría haber venido claro bueno ahí está bueno también todo es propaganda o sea los rusos los ucranianos lo están llorando y lo comentaron no fue de casualidad que se llama poner la parte encima que destruyeron y apuntaron a este avión tenías el avión más grande del mundo claro además es un golpe a la moral también lo que pasa es que como decía Guido hace un rato la moral de los ucranianos ha sorprendido a todo el mundo yo creo que incluso el propio Putin debe estar pensando cómo no lo vi venir cuando llamé a derrocarlo y lo único que he hecho es hacerlo más fuerte y calculaba que Vladimir Zelensky iba a salir quizá escapando y que no iba a mostrar la interés que ha mostrado hasta el momento claro el tratado de generar un discurso de que el gobierno era corrupto utilizó drogadictos y nazis claro son drogadictos y nazis los que están a cargo del gobierno en ucranianos es que llamó a sacarlos del poder a que la fuerza armada se tomara del poder porque negociar con la fuerza armada va a ser más fácil dijo Putin en algún momento pero esto no se le olvidó que su contraparte era un actor y ahí no lo digo bueno ha sorprendido porque ha tenido una serie de discursos de alocuciones una impronta que muchos no esperaban del presidente ucraniano ahí está estamos viendo la imagen lo ucraniano ese era un juego no recuerdo cuál me dicen porque vino el avión chequémoslo el avión lo trajo Colbun para traer un transformador desde Brasil y es ucraniano que era mi pregunta porque la sede de Antonov estaba en Ucrania cuando era parte de la Unión Soviética eso sí ya entonces quedó lo que tú decías quedó en la repartija porque un país de chico como Ucrania se quedó con Antonov en la repartija al fin de la Unión Soviética y lo trajo Colbun para traer un transformador desde Brasil interesante muy bien de hecho se llama Manilla que significa sueño entonces se demoró dos segundos el ministro que me mandó el dato se demoró dos segundos el ministro ucraniano es decir podrán destruir Almanilla pero no van a destruir nuestro sueño de ir en un país libre así me imagino oye Esteban Tarbúscovich se ha integrado nuevamente con nosotros por las últimas informaciones que nos llegan desde Ucrania Esteban cuéntanos muchachos son decenas los videos que nos van llegando incluso le quería hacer una consulta a Rafa antes de luego de mostrar este video miren este es un tren de Kiev ante el anuncio del avance de este convoy compuesto de cientos de vehículos que tienen un diámetro un largo de 64 kilómetros que se va aproximando la ciudad de Kiev estas imágenes son de hace muy poquitos horas atrás donde se ve en el registro a decenas de personas que están intentando tomar estos trenes que son los últimos han anunciado que van a salir desde la ciudad de Kiev hasta las fronteras para que puedan posteriormente hacer egreso hacia los países como Polonia y Hungría que están recibiendo a los ciudadanos ucranianos que están y principalmente de Kiev que están intentando escapar de esta ciudad Rafa nos llama mucho la atención de que son decenas los camiones y cuál es el nombre técnico de estos camiones que transportan estos lanzamisiles y cuál es la capacidad de ataque que tienen porque llama la atención que en este convoy la gran mayoría de los carros blindados transportan o sea son estos camiones que transportan estos lanzamisiles ¿qué significa eso? a ver son estos camiones que parecen como transporte de cañería que irían como cuando los ponen en la camioneta la parte de adelante más alta y la detrás bueno lanzadera múltiple móvil esas fueron las que redujeron Groshny a escombros creo que se les llamaba las catiuchas pero en la descripción que se hace en los frentes de batalla se habla de lanzadera múltiple móvil y es horroroso ver cómo disparan porque parecen una serie de ametralladoras de cohetes montadas arriba de un camión el camión se estabiliza con estas patas hidráulicas y empiezan a disparar y están y además los rusos no lo usan de a uno lo usan como en escuadrones en filas básicamente para asolar es decir dejar a nivel de suelo un grupo de edificios de hecho hay un video que está circulando por internet en donde se ve parte de una práctica militar rusa donde ponen como dices tú en línea aproximadamente unos 15 de estos camiones uno al lado de otro y se ve que el disparo que realizan son múltiples cuántos disparos de estos logran hacer por minuto y qué significa por ejemplo que estos camiones estén apostando en este momento en la frontera de Kiev con lo que se busca supuestamente y se ha anunciado así tomar control de la ciudad a ver yo recuerdo lo que pasa es que estos aparatos datan de larga data y han ido modernizándose antes eran como más finos y más largos con las mejoras tecnológicas que se han hecho son cohetes de mayor calibre y se paran así pero este no este es para de a uno estos son piezas de artillería pero sí tienen las lanzaderas pero lo están lanzando de a uno hay otras imágenes a ver si las pueden buscar en el switch donde se ve como hacen ráfagas muchos lanzándolas al mismo tiempo y eso es que cuando no hay contrapeso como acá ráfagas me grito como cuando aquí no hay contrapeso cuando al otro lado no hay pero ojo esto tiene un valor simbólico esa imagen y esta imagen están directamente relacionadas con las exigencias de Putin lo que hace porque hemos conversado dos días de por qué Putin no ataca de que si puede hacer lo de cuáles son sus planes es muy simple está mostrando fuerza provocando una huida en masa que debilita a Zelensky en la mesa de negociaciones citeando que no es cierto haciendo que la gente huya y tener una una mejor posición en esta mesa de negociación pero siguen escalando las declaraciones y eso es preocupante ¿no? informa Europa Press Rusia responde a Francia las guerras económicas a menudo se convierten en guerras reales que es lo que pensábamos que podía venir el vicepresidente del consejo de seguridad de Rusia Dmitry Medved advirtió este martes a Francia de que las guerras económicas a lo largo de la historia han desembocado en muchas ocasiones en guerras de verdad después de que el ministro galo de finanzas Bruno Lehmert afirmase de que la guerra económica contra Rusia provocará el colapso del país ahí está eso una una declaración de guerra de Putin y una derrota política de Macron recordemos que Macron viene hay elecciones presidenciales todavía no dice si va a ir a la reelección o no pero esto también hay que leerlo en los códigos internos es decir Macron quiso posesionarse aquí como un líder verdaderamente mundial y la dio pésimo o sea dijo ahora que se fue Angela Merkel es mi turno es mi turno pero ahora esta declaración mira ahí están las catiullas o son de la década del 40 un amigo me lo recuerda pero se les llamaba los órganos como son tubos se les llama los órganos de Stalin Stalin era un tipo demasiado preocupado de los civiles de nada por el estilo y mira como pueden saturar una zona disparando cohetes a esa y de hecho Rafa yo sé ser un experto en armamento y conozco menos de lo que tú conoces pero de hecho ese tipo de maquinaria donde están disparando son similares a las que están ingresando hoy día en este convoy aquí en Kiev son unas muy parecidas pero que en el camión la parte de atrás por hacernos una idea es una especie de container que en la parte frontal por donde se apunta está lleno de cañones desconozco cuántos son pueden ser unos 30 cañones Rafa que disparan de manera simultánea o sea el alcance de fuego que tienen es muy superior a las imágenes que estamos viendo ahora pero hasta hasta donde llegan yo recuerdo haber visto las imágenes de noticias de la guerra de Groshny con estos tipos instalados 10 kilómetros afuera de la ciudad disparando 10 kilómetros es una pieza de artillería quizás son más hay diferentes tipos estos son del año 40 han ido avanzando creando diferentes alcances diferentes tipos uno los ve porque estos disparan con un ángulo bastante bajo yo he visto otros que disparan con un ángulo más alto pero y que tienen diferentes calibres pero podrían disparar digamos de San Miguel a Plaza de Armas a la moneda de San Miguel a la moneda digamos depende del calibre pero pueden atacar un centro cívico de distancia estoy trabajando para que la gente se haga una idea bajarle ahí las distancias a la persona pero piensa en la estrategia una ciudad crea un cerco defensivo tú instalás esto y le haces llover fuego durante un día por eso hablábamos de que la molotov los neumatos neumáticos los miguelitos es bonito pero es al lado este poderío no es cierto claro hay una gran moral de combate pero capacidad de combate es otra cosa eso es un poquito importante porque la gente lo sepa porque este es el movimiento que tienen los rusos hoy día fuera de Kiev y este es el amedrentamiento que están haciendo y es importante recordar lo que yo les comentaba ayer muchachos que eran las declaraciones de un experto en estrategias de guerra o de combate por así decirlo estadounidense que era entrevistado por el New York Times y él explicaba la estrategia que estaba utilizando hoy día Vladimir Putin esto es una estrategia si me ayuda Rafa con el nombre pero tiene un nombre técnico en donde que proviene de hecho de la edad media cuando distintos imperios intentaban negociar en algún momento para poder frenar los ataques lo que hacían por ejemplo en este caso es previo a estas negociaciones como ya hubo ayer una reunión entre ambas delegaciones y no se llegó acuerdo es bombardear lugares estratégicos de donde viven civiles residencias sectores residenciales como ya lo hemos visto incluso al mismo tiempo cuando se estaba sosteniendo la reunión era bombardeado Yarkov en distintos puntos es una manera de amedrentar y dar un ultimátum o sea negociemos tienen que doblegarse ante lo que nosotros estamos pidiendo si no vamos a continuar mejorar la posición de negociación exactamente y este convoy que está ingresando hoy día es básicamente para decir ojo no están dispuestos a negociar nosotros bombardeamos de manera inmediata con este poderío de fuego que estamos viendo puedo responder a la pregunta los originales los del año 41 tenían alcance de 6 kilómetros los del 41 imagínate ahora claro imagínate el poder de fuego bueno un horror oye vamos a tomar contacto en este momento con Olga Kosova ella es periodista está en este momento en está en Ucrania y está en la frontera bueno ella nos va a contar Olga exactamente dónde se encuentra Olga qué tal estoy aquí soy Monserrat Álvarez junto a Julio César a Estiepan a Rafael cuéntanos un poquito en dónde estás y en qué situación te encuentras a ver estoy ahora en Leópolis es una ciudad grande en el oeste del país y aquí llevan los refugiados desde desde el resto del país donde la situación está muy tensa y desde este punto desde Leópolis ya la gente intenta ir a otras ciudades o a otros lados para cruzar la frontera entonces aquí hay mucha gente no sé si lo podéis ver por ejemplo por allí hay también un campo de refugiados digamos de muchos voluntarios que están intentando ayudar a la gente conseguir un transporte para ir a la frontera según los datos oficiales ahora tenemos 520 mil de refugiados y ONU dice según los datos de la ONU en los próximos días este número puede alcanzar 4 millones entonces como la situación está empeorando la gente llega aquí a Leópolis y intenta cruzar la frontera hasta Leópolis Olga no ha llegado ningún tipo Leópolis no ha sufrido ningún tipo de ataque el aeropuerto de Leópolis sí que ha sufrido el ataque pero el oeste del país en general también hay aeropuertos por ejemplo en Levano Francos que está en el oeste del país también ha sufrido el ataque pero la situación no se puede comparar con la situación por ejemplo que ahora mismo vive el Karpo o Kiev donde son los principales puntos de ataque de las tropas rusas entonces aquí la situación está más o menos tranquila sí que tenemos la alerta de vez en cuando entonces la gente busca un refugio la verdad que no tenemos ahora los digamos no hay muchos sitios donde se puede esconderse que son como profesionales pero la gente busca una una planta menos uno para esconderse y para esperar Olga tenemos entendido que en la mañana hasta que pase la alerta no sé Olga tenemos entendido que en la mañana tuviste tú no es cierto que buscar refugio o sonido de alarma como se vivió ese momento yo llegué desde Kiev y en Kiev la situación está mucho más tensa y mucho peor y si desde el principio tenía mucho miedo ahora yo creo que ni se le nota tanto pero sí busqué un refugio pero ya de una manera más tranquila la gente de esta zona busca refugios principalmente allí en la estación de trenes donde abajo se puede esconderse y allí hay también mucha gente mucha gente con niños y los voluntarios intentan por ejemplo ayudar y a la gente pequeña llevar ahora a las salas VIP donde pueden descansar un poco pero cuando ves que sienta la alarma todos los niños les llevan les llevan más que no estén tan cerca hacia los vidrios y no todos ahora incluso con los niños están bajando a la planta menos uno yo creo que la gente ya está no se puede decir acostumbrada pero más adaptada ajustada a las condiciones en que estamos Olga tú nos comentabas que venías desde Kiev no sé si tú has podido conversar con otros corresponsales o con familiares amigos que estén allá cómo se está viviendo hoy día el ambiente con respecto a este avance de este convoy de más de 60 kilómetros de largo que está prácticamente rodeando esta ciudad mi madre está en la ciudad mi madre está en Kiev está ahí en su piso y la verdad que se vive difícil ahora y mi padre también está en la defensa territorial entonces mi familia es la que también vive en esa situación pero es que es un poco complicado sí ahora es bastante duro vivir en Kiev por muchas razones porque hay mucha inseguridad primero en las calles porque también es cierto que ahora hay una escasez de la comida ahora es más difícil comprar la comida por ejemplo también en la ciudad es muy difícil conseguir ahora el dinero en efectivo además de todo y además ya hay también las en situación en Kharkiv en Kiev que también atacan por ejemplo a los civiles con estos misiles y entonces hay muertes entre la población civil y eso es muy preocupante y los de la defensa territorial porque ahora muchas civitas también van a la milicia que se llama defensa territorial donde les den arma pero yo estuve hablando con la gente que trabaja en esa defensa territorial y muchos de ellos no tienen ninguna experiencia previa con las armas y dicen que vamos a defender nuestro país hasta el final quedamos aquí y eso me parece muy valiente pero también es cierto que están muy asustados y están muy preocupados por esa situación y no sé si están preparados para defender a la ciudad pero la verdad que los civitas no pierden Olga tú nos decías que tu padre se unió a la defensa él tenía alguna preparación previa hace cuánto se enroló y ha sabido algo de él has podido comunicarte con él no es que él estuvo el presidente de su comunidad y desde el principio él estaba ayudando a la gente porque yo por ejemplo a mis padres les intenté sacar de Kiev yo les dije que a lo mejor no es un sitio apropiado pero ellos decidieron quedarse y ayudar entonces mi padre no tenía ninguna experiencia previa con con arma estuvo era como presidente de su comunidad y lo primero que hizo porque yo le pregunté a ver a lo mejor papá tú puedes salir ahora pero él me dijo que yo soy responsable de mi comunidad aquí hay niños aquí hay también la gente mayor y yo tengo ayudarles a llegar hacia este hacia refugios cuando suena alarma porque ellos ni sabían dónde ir no en todos los edificios de Kiev por ejemplo los esos edificios estaban adaptados a esas alarmas que sonaron entonces ellos una escuela mi mi escuela antigua se convirtió en un sitio donde la gente escondía en una planta menos uno y mi padre siempre lo intentaba como llevar a esa gente en esa planta menos uno para esconderlos y luego pues llegó un momento yo creo que nadie estaba preparado para esta guerra pero es como llega un momento en que tú tienes que decidir dar el paso tú entiendes que no puedes salir que no hay otra forma entonces en algún momento él decidió a dar el paso y dijo vale me apunto a defensa territorial pero no solo hay muchos por ejemplo yo el otro día hablé con unas fuentes unos chicos la chica que tenía 21 años cuando ella tenía una boda planeada para en el mayo entonces ella decidió con su novio de 24 años él es informático ella es una diputada de un parlamento local y ellos decidieron organizar una boda en tres horas y pase lo que pase querían estar juntos y luego el mismo día su luna de miel están pasando en la defensa territorial ella me confesó que tampoco tenía ninguna experiencia propia en la defensa territorial y ahora está aprendiendo a utilizar arma y está allí juntos con su novio y primero a ella ni siquiera le querían apuntar esa defensa le decían que 21 años las mujeres con 21 años no pueden como las mujeres más de 30 años pero ella dijo que quería hacerlo y pues está allí defendiendo Kiev perdón una pregunta ¿son parte de la primera línea de defensa o van a estar detrás de las fuerzas militares del ejército? a ver depende la gente que todavía ahora ahora la parte digamos la primera línea de defensa claro que es el ejército porque ellos no tienen esa experiencia profesional pero también depende en esa defensa territorial también depende mucho de lo que digo de la experiencia previa por ejemplo hay gente de la defensa territorial que yo conozco a un periodista que era como en la defensa territorial que ahora está en la defensa territorial y él sí que está como ahí en una zona bastante peligrosa que yo no puedo revelar aquí no puedo revelar los coordinados ahora ¿por qué? por seguridad de esa gente pero está allí en una zona bastante peligrosa sí por motivos de seguridad efectivamente pero él sí que está allí en una zona bastante peligrosa y él tenía experiencia previa pero la experiencia previa era traductor militar que una experiencia de verdad de combate no tuvo y ahora tiene una sí que la está teniendo y dijo que el otro día acercaron las tropas rusas y se escuchaba todo el rato el sonido este de la y primero estas balas ellos intentaron como alejarse esconderse pero luego dice que ni se le nota ya está como acostumbrando y dice que vive en tres días y tiene más experiencia digamos de combate en tres días que está aprendiendo digamos en tres días lo que la gente está aprendiendo en tres meses pero así vive han llegado varios videos a través de internet y distintos medios internacionales han informado con respecto al desabastecimiento en las principales ciudades sobre todo en Kiev en donde las fronteras están prácticamente sitiadas por el ejército ruso tú has podido hablar con tu madre cómo se vive el tema del desabastecimiento cómo se están racionando los alimentos de primera necesidad para los ciudadanos allá a ver de momento mi madre hasta hasta el lunes ellos tenían como un toque de queda entonces no deja la población civil no les deja salir a la calle entonces sí que en los supermercados cercanos sí que de momento hay comida lo que pasa que hay escasez de esa comida pero también por ejemplo hay una familia con que hable hace poco ante ayer ellos tenían una casa rural una casa en urbanización de Kiev y entonces y también tenían dos hijos y ellos decidieron cuando empezó la guerra que la mejor posibilidad para ellos es salir cuanto antes de Kiev entonces llevaron sus dos hijos y cuando nos empezaron a atacar a las 5 de la mañana entonces ellos a las 8 de la mañana cogieron los hijos y se fueron a una casa rural pero lo que pasa que su casa rural está en esa carretera que va a Délarús y es decir que es una zona ahora peligrosa porque por allí vienen las tropas y allí seguramente va y allí seguramente no es un sitio seguro ni para los niños ni para ellos entonces están allí ahora en su casa que es una casa de verano en una situación bajo cuando cuando la temperatura es bajo cero y están intentando como calentar esa casa pero en las gasolineras y ellos decidieron que no van a salir pero tampoco tienen oportunidad de salir porque tienen la comida ellos para un mes porque como desde hace dos semanas ya estaban hablando que hay posibilidades que Rusia nos ataque entonces alguna gente que si creyó en esa posibilidad compraron la comida ellos compraron la comida pero tienen también los los familiares en oeste pero no pueden ir a oeste porque en gasolineras al lado no hay gasolina entonces ellos no tienen están atrabados allí no tienen la gasolina ni para volver a Kiev ni para ir a sus familiares que están en el oeste y están en una zona de peligro de donde no pueden sacar a los niños ahora y se suena todo el rato la defensa territorial les acerca y les está diciendo vale ahora es un momento de refugiarse y se esconden pero la situación es bastante complicada allí ¿y cómo está la situación del combustible y la alimentación Olga porque uno entiende que la estrategia de Putin es cercar Kiev no ha atacado aún pero la idea al parecer es que la gente escape la que resista esté ahí pero se ve la necesidad después de luchar por un alimento la gente no tiene combustible ¿cómo está esa situación? en las gasolineras desde el primer día cuando empezó la guerra en las gasolineras ya había un límite 20 litros por persona entonces la gente que estaba huyendo de Kiev no podía comprar mucha gasolina tenía en este límite 20 litros por persona ahora como te dije en las zonas que están más peligrosas en algunas zonas sí que ya no hay gasolina pero en el resto del país en algunas partes sí que todavía sí que hay gasolina de momento hay comida por ejemplo en Leópolis sí que hay comida también voluntarios y los ucranianos también las organizaciones humanitarias llevan la comida aquí entonces por ejemplo aquí en Leópolis a la gente incluso refugiados que no tienen dinero para pagarla sí que les dan la comida yo conozco también los refugiados que vienen del oeste del este perdón del país al oeste la gente les comparte la comida que tiene entonces aquí en esa zona sí que hay comida en Chile ya menos comida en los supermercados no todos los alimentos se pueden comprar de momento pero ya veremos cómo la situación va avanzando ahora todo el mundo intenta ayudar hay mucha gente desde fuera que manda aquí la comida también la falta de protecciones porque en la defensa territorial uno de los problemas que no hay chalecos esos antibalas entonces lo que pasa que que los ucranianos desde fuera las organizaciones las mandan desde allí las compran en la Unión Europea y las mandan aquí a Ucrania lo que pasa uno de los problemas más grandes es la falta de dinero en efectivo y en muchas partes del país hay que pagar en efectivo y también yo viví una experiencia ayer que yo saqué el dinero en efectivo y me di cuenta que no es muy seguro porque me acercaron dos personas y me empezaron a preguntar las cosas si yo tengo también euros y luego me empezaron a perseguir y me cogieron en una tienda una chica me dijo que es muy peligroso y que hay muchos casos cuando la gente sí que puede robar quitar las cosas y tal pero hay también mucha gente y ese tipo de cosas no eran frecuentes en Ucrania al sufrir un asalto como fuiste tú o el intento de un asalto en un cajero automático algo que no se daba no la verdad que Ucrania es un país antes era un país bastante seguro vale dependiendo es que siempre las cosas se pueden comparar no es como en la Unión Europea que es más seguro pero aquí en Ucrania los asaltos no en los cajeros no es una cosa tan frecuente y por ejemplo yo también noté ayer que yo cuando llegué por la noche en Leópolis que los voluntarios me acercaban hacia casa donde tengo que ir y me dijeron que no es seguro que tienen que llevarme allí y me tienen que recoger porque ahora no es tan seguro y también mi madre dijo que hay muchos robos en el Kio en la ciudad de Kio que ahora mucha gente está más preocupada por sus casos casas y en particular la gente que está dejando allí las casas pero también sabemos que esas cosas pasaron antes en Donetsk o en esa zona donde la gente estaba recogiendo hace mucho tiempo que también allí luego lo que pasó que las casas que estaban robando y quitando las cosas yo espero que eso no pase aquí la defensa territorial también es una de las partes que están haciendo es controlando para que no pase esto para que la gente no ataque hay voluntarios que ayuden pero no sabemos qué pasará luego Olga sabes que estamos muy sorprendidos estoy no tengo por qué incluir a mis compañeros pero estoy muy sorprendido porque estás en el VIP y tienes una conexión de internet que es mejor la que a veces nosotros mandamos aquí a un compañero a la costa a 20 kilómetros de 30 kilómetros de Santiago y no no funciona digamos tú estás en una zona de guerra de conflicto estás en la frontera con Polonia y tu internet es prácticamente perfecto nos comunicamos contigo de una manera increíble cuéntanos cómo está el tema de las redes sociales de internet de la radio de la televisión está intervenida la radio está intervenida la televisión pueden ver televisión pueden escuchar radio todos se conectan bien a internet es una de las mayores preocupaciones de la gente aquí la verdad que lo que va a pasar con internet porque también habían muchos mensajes que los rusos lo que también pretenden pretenden es quitar esa esa conexión de internet a ver la verdad que es una casualidad yo creo que internet ahora mismo está perfecto porque no siempre se puede conectar ahora la conexión es peor de la que hubo antes de la que veníamos antes de la guerra entonces de momento la televisión está trabajando incluso los periodistas que están en Chile están trabajando desde sus búnkeres están emitiendo explicando qué está pasando qué está pasando en Ucrania porque todo el mundo siente que es su deber ahora informar y mostrar de todo de todo lo que pasa entonces internet sí sí que ahora tenemos problemas pero pero seguimos tenemos oportunidad de hablar tenemos oportunidad de televisión pero en ese sentido no hay un temor respecto a que Rusia pudiera bloquear todo lo que es el acceso a internet y la señal de internet Olga esperan un segundito que tenemos que hacer una pausa en el programa si nos pudieras también mostrar nuevamente a la vuelta de la pausa las imágenes del lugar donde están para conocer algo del ambiente de Leópolis en este minuto espéranos un minuto Olga y volvemos perdón me va a salir de bauta ¿cómo está Colchan en este minuto? la zanja no sé en qué está la zanja ¿sabes tú o no? está mucho más avanzada de hecho cuando nosotros nos fuimos estaba cerca de los 100 metros de diámetro de largo hoy día ya debe estar cercano ya a los 500 que tenían proyectado en un comienzo ha bajado de manera considerable el cruce de los inmigrantes en la frontera tanto de día como de noche incluso los campamentos que estaban en Iquique ya no queda ninguno en el borde costero y donde sí se registran inmigrantes que solo por las noches arman algunas carpas solamente afuera el terminal de buses pero lo que nosotros veíamos meses antes de todas estas medidas que se han tomado ha bajado bastante bueno y ha aumentado también la presencia de carpas y rucos en Santiago 650 metros parecer los trabajos de mantenimiento de esta zanja de mantenimiento entre comillas hay hartas cosas que vamos a ir actualizando porque usted que está en sintonía quiere saber de todo bueno de Bade ¿tenemos alguna situación o no? ¿tenemos alguna? antes vamos ¿se conectó o no se conectó? ¿se conectó o no se conectó? le van a hacer lo mismo que al canciller ruso tiene mejor internet Olga desde desde Ucrania que ahí está ella que el pelado Bade así que aquí estamos Olga no escuchas queríamos queríamos que fueran nuestros ojos y nos mostraras un poquito la situación que se está viviendo en la frontera con Polonia a ver si nos va relatando nos va contando dónde estás a ver yo estoy de momento en Leópolis no es un punto de donde la gente lleva hacia hacia las fronteras no es no es frontera en sí pero es un punto grande de donde ya la gente alquila transporte para ir allí aquí tenemos un pequeño digamos componente improvisado organizado por voluntarios está cerca de la estación central de Leópolis es estación de trenes central si puedes ver aquí por ejemplo en esta parte tenemos tenemos la comida la gente está llevando aquí la comida también el agua para dar a la gente aquí están refugiados de hecho he hablado que no son no están solo ucranianos pero también la gente que que está atrapada en Ucrania en esta situación que es de otros países de hecho hoy he hablado también aquí con un grupo de la gente de Ecuador que está ayudando a la gente hispanohablante a sus compañeros también de América Latina a cruzar la frontera ellos han sido estudiantes perdón si una pregunta perdón estás delante de una estación de tren los trenes están funcionando son trenes que llevan a Polonia o son trenes de solo recorrido interno por Ucrania no esto si por eso aquí hay mucha gente en esta estación porque efectivamente desde aquí ya la gente llega a Varsovia tiene oportunidad de coger el tren y llegar a Varsovia lo que pasa que no hay billetes entonces lo que está pasando que la gente además para algunos la guerra convierte en un negocio entonces un camino hacia frontera que no cuesta mucho normalmente ahora los precios han subido drásticamente y no toda la gente quiere llegar hacia frontera ¿por qué? porque también es un problema que la frontera no pueden cruzar los hombres desde 18 hasta 60 años y es decir si tú acercas hacia frontera demasiado te puede llevar la policía y están preocupados los hombres también para llevar allí la gente hacia esa frontera entonces las dejan como 15 minutos o unos kilómetros antes de llegar a la frontera y regresan aquí la cantidad de gente que está cruzando vía la frontera son mujeres y niños y extranjeros sí mujeres niños y extranjeros efectivamente porque y también lo que está pasando en la zona oeste por ejemplo que hay mucha gente que no quiera acoger incluso a los hombres en su casa porque están diciendo que nuestros nombres nuestros hombres nuestros padres nuestros hermanos están ahora combatiendo a esas tropas rusas en Kiev están protegiendo a Kiev y vosotras aquí estáis intentando esconderse de la guerra y refugiarse entonces la situación es bastante complicada digamos es bastante delicada hay mucha culpa también la gente se siente culpable salir de Kiev a refugiarse a cruzar la frontera entonces la situación también es muy complicada emocionalmente y hay muchos hombres por ejemplo que están dejando que están dejando como sus hijos sus niños y no no pueden no pueden cruzar la frontera el otro día hubo un caso de un hombre que ha dejado a sus hijos a una mujer que ni siquiera conoce para que crucen la frontera entonces sí que sí que es bastante pero la gente lo que hemos visto imágenes de sol bien fuertes hemos visto imágenes de padres dejando a sus hijos todo fíjate que teníamos una compatriota chilena ahí en el viv es que leópolis es el viv no ahí tenemos un mapa atrás que precisamente estaba de pareja tiene su pareja un ucraniano en edad que no lo dejan salir no sé si de fernanda podemos chequear internamente que está su vida porque en los primeros días conversamos con fernanda fernanda estaba en el viv en leópolis estaba súper tranquila además como que decía que esto la verdad que era fue el primer día y dijo la verdad es que no esperábamos que esto pasara acá en leópolis estaba muy tranquilo y es lo que le ha pasado Olga a la mayoría de los ucranianos que jamás pensaron que esto que esto iba a ocurrir o que iba a ocurrir tan rápido y lo que tú nos cuentas del factor emocional es muy impactante porque este padre que tuvo que entregarle a sus hijos a una persona que no a una mujer que no conocía esta sensación esta contradicción interna entre quedarse y luchar por la patria e irse y salvar tu vida y la de tus seres queridos yo creo que es una disyuntiva es una duda muy difícil ¿no? Sí y no solo así hay mucha gente por ejemplo en los otros pueblos aquí en el oeste me estaban contando que llevan los padres también dejan a sus hijos que están pidiendo que les acogen en esas casas esa gente que les da comida y tal y luego regresan para luchar contra contra las tropas rumbo o para apuntarse a la defensa territorial entonces sí la situación es bastante complicada también aquí de hecho conozco algunos voluntarios que me contaron que ellos llevaron a sus novias hacia la frontera y regresaron para estar aquí entonces la situación sí que es generalmente bastante dura para todos ahora y también hay muchas dudas en cuanto a los niños por ejemplo que quedan aquí porque hay muchos padres que trabajan en la Unión Europea por ejemplo yo conozco un caso de una chica que tiene están dos hermanas una tiene 20 años pero otra es menor de edad entonces su padre está en la Unión Europea no puede regresar a Ucrania porque así le llevan al ejército entonces lo que tiene que hacer o regresar aquí y recoger a su hija o y no sabe qué hacer no sabe si le dejan a esa niña a esas niñas cruzar esa frontera niña que está menor de edad cruzar la frontera siendo menor de edad no sabe si la van a dejar por esa razón pero están dejando pasar sabes Olga me tocó hace unos días entrevistar a un chileno Carlos Mena lo voy a nombrar con nombre y apellido porque el presidente Piñera había dicho que había 5 familias que estaban en Polonia perfecto y uno que nombró al presidente de la república fue Carlos Mena por supuesto era una locución del presidente completamente inexacta el presidente chileno Sebastián Piñera porque Carlos Mena todavía estaba en Ucrania y estaba en un bus estaba en un bus como estos que cruzan Chile-Argentina que se apagó el mismo que el mismo se había apagado y todo y él estaba en el bus y hace el despacho lo logro entrevistar en la radio cuando todos pensábamos por lo que había dicho el presidente que estaba en Polonia cogido por la embajada y todo no estaba en el bus y se escuchaban llantos de guagua pero era todo el despacho con llantos yo pensé que él iba con algún hijo porque me había dicho que eran familias las que estaban bien y él me dijo no voy solo pero voy en un bus y Carlos Mena me dice que está lleno de niños y guaguas y todo porque la gente como bien dice Olga ha entregado muchas veces sus hijos o familiares y los niños se están yendo a Polonia sin su familia porque las familias se están quedando los hombres sobre todo y algunas madres y han dejado que los niños vayan y van pasando los buses entonces tengo la impresión que ahí Polonia está haciendo un gesto humanitario y está dejando ingresar a estas personas que son refugiados en el fondo pasan a una calidad de refugiados Olga esperanos solo un segundito tenemos algunos compromisos comerciales acá en Santiago de Chile vamos a hacer un corte comercial pero vamos a volver de inmediato muchachos recién conversábamos fuera de pantalla en comerciales con Rafa Cavada de cuál sería la estrategia de Vladimir Putin de hasta el momento no haber cortado las comunicaciones no haber cortado internet la luz el agua los servicios básicos el agua pero de hecho ahora estábamos viendo un bombardeo muy cercano a una antena de televisión en donde es fundamental para poder hacer las transmisiones y informar al pueblo ucraniano según nos informan por interno que en estos momentos producto de este ataque no estaría funcionando la transmisión en vivo de la televisión ucraniana de hecho sigue funcionando el internet pero por lo menos la televisión abierta según nos informan ahora no estaría funcionando producto precisamente de este bombardeo recordemos para darle contexto a la gente que todos los canales se unificaron como en una teletón como en una teletón en Chile se unificaron todos los canales para hacer una transmisión masiva pero única rotativa y las 24 horas del día y aquí lamentablemente podemos ver como al parecer se corta esa transmisión se lo habíamos preguntado fuera de pantalla a Rafa nos acercamos ¿por qué Rusia no corta los servicios básicos? ¿por qué no corta la televisión? ¿por qué no corta el ferrocarril? digamos porque la gente sigue saliendo Rafa yo creo que le conviene que salga gente primero porque baja el número de civiles muertos segundo porque causa pánico causa preocupación causa presión sobre Zelensky en la mesa de negociaciones la contraparte es que también causa presión desde la comunidad internacional pero a Vladimir Putin la comunidad internacional le ha tenido poco cuidado cuando él tiene un objetivo en mente y de hecho las imágenes que nos estaba mostrando Olga desde la frontera salen a todas partes del mundo sin que él haya hecho nada por evitarlo ella está en un punto donde la gente toma locomoción para irse a otro país y a Vladimir Putin eso no le interesa demasiado retomemos el contacto con Olga Olga tenemos entonces la información que nos viene que nos llega desde Kiev donde efectivamente una bomba habría llegado cerca de esta antena de televisión y al parecer no sé si tú alcanzaste en este minuto a tener noticia de eso porque muchas veces uno estando en terrenos más difíciles incluso la información pero me imagino que ese es el gran temor que empiecen a cortarse las comunicaciones si efectivamente es de lo que estuvimos preocupados y yo creo que a Putin tampoco le conviene que Ucrania transmite de lo que está pasando no es solo un punto que le puede dar como fortaleza en negociaciones pero también deja de transmitir de lo que está pasando allí de lo que está pasando en Kiev y en Ucrania pero también otro otra cosa importante que preocupa a Kiev no es solo transmisión no es solo la televisión también otro punto de negociaciones fuerte es lo que tienen a Chernobyl y según los datos ahora oficiales la radiación en Chernobyl han subido en siete veces y otra cosa que ellos intentaron otro punto ellos intentaron atacar a hidroelectroestación de Kiev y esas son también muy proporciones muy serios de los Kievitas porque una catástrofe tecnogénica o una catástrofe digamos de radiación es uno de los miedos desde siempre de la capital porque la capital sí que está cerca de Chernobyl y sí que la situación ecológica en capital nunca ha sido como muy buena entonces Putin sabe a los puntos a los que llegar a los temores de la gente y Olga ¿por qué? porque ese es el gran tema ¿por qué habría subido la radiación en siete veces? quiere decir que aquí por ejemplo al estar tomada Chernobyl por las fuerzas rusas han disminuido las medidas de seguridad esto se ha hecho con intención o hay gente que no sabe justamente cómo mantener en lo hermético de los sarcófagos ¿cómo se explica? yo creo que hay todas las cosas a la vez es conjunto digamos de los factores pero según la versión oficial y lo que dicen los psicólogos una de las cosas principales es que la técnica militar pesa mucho y la técnica militar está removiendo la tierra que está allí cerca de Chernobyl y entonces lo que está basando que sí que el nivel de radiación sube porque hay mucha esa técnica militar y esa y esa parte mejor no moverla es y por eso es lo que está pasando allí yo creo que también es una de las cosas que interesante lo que dice Olga porque de hecho estos son territorios donde se restringe mucho el tránsito de la gente o decididamente están cerrados entonces al entrar claro o un tanque o al haber más gente circulando se remueve esa tierra que está toda con radiación Olga Rafa quiere decir algo quería acotar una cosa sobre eso a mí me tocó viajar a Chernobyl para el aniversario y en la parte donde hay cemento el indicador es Ponte Tup 1 en la parte donde hay tierra puede subir a 8 12 15 por eso ha subido tanto porque Groshny o sea perdón el reactor de Chernobyl está siendo usado como una carretera de tanques para que una columna avance por el lado este de Kiev hacia la parte sureste sure sureste para la retaguardia de Kiev eso es lo que nos decía Olga porque ahí está la central hidroeléctrica de Kiev entonces por ahí están avanzando las tropas una de las columnas de tanques que se dirige hacia Kiev es por eso que se dicen los especialistas lo que yo leí es que han levantado demasiada tierra y eso ha hecho sobre el libro tengo la impresión Rafa que si la estrategia de Putin que a medida que pasa la hora se abre un poco más es crear una crisis migratoria es apelar a la salida tenemos un titular del diario El País este último minuto si lo podemos poner por favor porque ya se hace un poco más evidente tenemos un titular del país de España donde Moscú pide a los ciudadanos de Kiev que abandonen sus casas ante un ataque inminente China se muestra abierta a mediar para un alto al fuego Salensky ante el Parlamento Europeo estamos peleando por la libertad que ustedes tienen pero la noticia de último minuto es que Moscú pide a los ciudadanos de Kiev que abandonen sus casas ante un ataque inminente y estamos viendo que lo que hablaba de crear pánico de sembrar miedo de sembrar terror temor que tiene que ver con crear una crisis migratoria finalmente con que la gente salga de Ucrania porque lo está desgastando está de a poco deja pasar 5 o 6 días bombardea la televisión está llegando al lugar del agua de hecho partíamos la jornada con este convoy de 64 kilómetros de largo con la cantidad de carros donde nosotros decíamos que va a pasar se van a apostar solamente las afueras pero ya vemos que esta antena de televisión se encuentra precisamente en Kiev y ya vemos el primero de los ataques que se condice también con este titular que Moscú pide a los ciudadanos de Kiev que evacúen y en las imágenes que estamos viendo también en esta estación de trenes que estaba repleta de personas intentando poder salir y aprovechando los últimos trenes ante cualquier tipo de ataque y que nos mostraba Olga claro Olga te agradecemos si Olga te queremos la verdad que agradecer mandarte un abrazo esperar que tu familia que se ha quedado en Kiev logre sortear esta situación de la mejor manera que difícil momento que difícil momento la verdad solo más allá de que tú eres periodista y profesional creo que en lo humano esto es demasiado demasiado triste así que bueno un abrazo desde aquí y ojalá que dentro de todo lo malo tu familia logre pasar esta situación así que muchas gracias por conversar con nosotros un abrazo colega un abrazo Olga te mandamos todo el cariño del mundo muchas gracias a vosotros por contar de lo que está pasando en Ucrania muchas gracias y creo que a todos los periodistas en el mundo que están hablando de lo que está pasando muchas gracias a vosotros gracias Olga gracias Olga un abrazo nosotros hacemos una breve pausa seguimos con